El anime comienza con dos niños al lado de un camión de mudanzas, la niña que se llama Mi le pide al chico, el cual se llama Haruto y es el prota, que no se vaya ya que él se va a vivir a otro sitio y él le dice que no llore, ya que en un futuro volverán a verse, así que el prota le dice que cuando sea mayor volverá con ella y se casarán para siempre poder estar juntos, así que la protegerá hasta que se muera. Tras esto vemos pasar un par de años y vemos al prota observar a una niña en el autobús para seguidamente tener un accidente y ser arrollados por un tren, muriendo así todos en el acto mientras recuerda la promesa que le hizo a su amiga en el pasado, tras esto el chico se despierta en el cuerpo de un niño de pelo largo y se extraña porque ha despertado en un sitio que no conoce. Aquí nos cuenta que es la primavera del año 991 y están en el reino de Beltran, el niño se pregunta si él se llama Ryo y tiene recuerdos de estar siendo entrenado en el arte del kendo con un señor, el cual lo tira contra el suelo. Sin embargo el anciano lo llama Haruto y le pregunta por qué él dudó en el momento de la verdad, ya que fue por culpa de eso que lo derrotó. El niño muy desorientado sigue teniendo otros recuerdos, como los de estar en el instituto y no sabe por qué está teniéndolos. Recuerda por último estar en el autobús y tener el accidente, pero a su vez no sabe qué es un autobús. Lo que le pasa es que le están llegando recuerdos de su vida anterior, ya que ha reencarnado en un cuerpo que no conocía nada de la época moderna, así que le parecieron memorias de cosas que no existían aún. Tras esto él piensa que es debido a la fiebre y en ese momento entran unos hombres en la casa donde está el niño. Los hombres le dicen que pensaban que estaría muerto debido a su enfermedad y que les ha sorprendido lo resistente que es. Los hombres dejan un saco en el rincón de la habitación y dicen que están muy contentos por recibir 10 monedas de oro por un simple trabajo de transporte mientras sacan comida de la bolsa. Una vez los hombres empiezan a comer, le piden al prota que vaya a lavarse ya que apestaba y les está arruinando la comida, así que el chico con mucha hambre acepta y se va. Un rato después lo vemos comiendo unas vallas silvestres y volviendo a recordar su antigua vida, en la que nos dice que se llama Haruto Amakawa. Tenía 20 años y asistía a la universidad, pero tras un accidente de tránsito murió. El chico se queda extrañado, ya que al tener los recuerdos mezclados no entiende que es un accidente de tránsito. Y tras tener una crisis de identidad por no saber si él es Río o Haruto, confirma ser el primero. Y nos cuenta que vive en un mugroso barrio bajo para poder vengar a su madre. Tras esto, vemos un recuerdo en el que el niño es aún más joven y le pregunta a su madre por qué tenían el pelo negro. A lo que ella contesta que venían de un lugar lejano y toda su familia lo tenía de esa manera. El niño le pregunta si algún día podría ver a sus abuelos y su madre le dice que sí, que cuando sea mayor lo llevará. Ya que están en un sitio llamado Yagumo, pero esta es asesinada por alguien desconocido. Ya en la realidad, mientras el prota se vestía, aparecen cuatro chicas, dos niñas, una joven y una adulta. Las cuales le preguntan si han visto a una chica de más o menos su edad con el pelo púrpura por la zona. Una de las pequeñas también con pelo morado, la cual nos cuenta que es la hermana de la niña que están buscando. Lo amenaza con que si miente se meterá en problemas, pero esta le responde que no. La chica de pelo blanco hace entrar en razón a las otras diciéndole que duda de que le responda si le preguntan de ese modo. Tan poco educado. Así que la joven se acerca y amablemente le pregunta de nuevo. Y esta se presenta y le dice que se llama Celia. El chico le revela su nombre y le dice que es un nombre poco común. A lo que el prota le contesta que sus padres eran inmigrantes. Tras tener una pequeña conversación, el prota le afirma no haber visto a la niña que están buscando. Celia le pregunta si más allá de esta casa está el barrio bajo, ya que tienen que ir a buscarla. A lo que el chico le dice que sí, pero de que no deberían ir con esas ropas, ya que era peligroso que chicas con prendas tan elegantes fueran solas. A lo que la joven de pelo blanco le pregunta cómo visten las mujeres en el barrio bajo. A lo que este contesta que por lo general visten con harapos y telas viejas. Así que la más adulta, la cual se llama Vanessa, le dice que regresarán una vez se cambien de ropa. Pero las dos niñas pequeñas le cuentan que no deberían perder tiempo y tendrían que darse prisa por si su hermana estaba en peligro. Vanessa dirigiéndose a la niña de pelo morado, la cual se llama Cristina, les cuenta que no se trata de un asunto oficial. Y que por tanto está segura de que no quiere causar ningún problema. La niña acepta en cambiarse la ropa y la adulta le pide a Celia que para asegurarse revise con sus poderes si hay alguien cerca que pueda usar magia. La chica de pelo blanco tras usar un hechizo se da cuenta de que el prota tiene un aura mágica y rebosa una gran cantidad de maná. Así que las otras se extrañan, pero no le ven imposible. Y el prota se sorprende al ver que su cuerpo está rodeado de una luz. Tras esto Vanessa le pregunta a Celia si ha encontrado a alguien más pero le dice que no, que solo ha podido detectar su poder y el del muchacho. Tras esto, antes de marcharse para agradecerle la ayuda al prota, la joven le da un pequeño saquito lleno de monedas de plata. Y este, tras ver el contenido del saco, se sorprende y sale corriendo hacia su casa para evitar que nadie se lo robe. Una vez al llegar, de repente recibe una puñalada en el pecho. Pero este se salva debido a que se había colgado el saquito del cuello y las monedas frenaron el impacto del cuchillo. El chico desorientado ve el interior de la casa y ve a sus compañeros muertos en el suelo. Y ve a su atacante, que es un hombre encapuchado con una máscara. Este justo antes de ser atacado ve aparecer el espíritu de una mujer. La cual le dice que no tiene mucho tiempo y que le enseñará el arte de la magia y también a utilizar su maná. El espíritu le dice que agudice sus sentidos, activando así su aura alrededor del niño. Y el espíritu dice que debe utilizar esa luz que sale de él para hacerse más fuerte. Tras esto, el prota empieza a pelear contra el asesino, el cual se potencia con una habilidad. Pero el niño esquiva todos los golpes y, tras hacerle una llave, termina perdiendo el brazo. El hombre, muy extraño de ver las habilidades del niño, intenta hacerle un último ataque a la desesperada. Pero este reacciona y lo golpea contra el suelo, dejándolo totalmente inconsciente. Una vez acabado el combate, ve que un ruido sale del saco que sus compañeros habían traído. Y al abrirlo, ve que está la niña de pelo morado que las otras mujeres estaban buscando. Y esta le pide que la lleve al castillo donde su padre podrá darle una gran recompensa. A lo cual esta se desmaya al asustarse debido a que ha visto a los cadáveres de los hombres. El prota decide llevarla sobre su espalda y se vuelve a reencontrar con las chicas, las cuales Cristina decide abofetearle, ya que ella cree que el prota les había engañado, diciéndoles no saber dónde estaba su hermana. Y tras una discusión, al no creer al prota por no dejarle hablar y comprobar que la joven sí estaba bien, Vanessa le pide al chico acompañarlas al castillo, donde lo van a interrogar, pero este se niega. A lo que ella le contesta que no es una petición, sino que es una orden. A lo que tras darse cuenta de que protestar es una pérdida de tiempo, él accede a ir con ellas, y la mujer le confirma que si es inocente, lo dejará libre sin problemas. Tras esto, vemos a un grupo de soldados revisar la casa en la que estaban y sacar al asesino detenido. De entre el público formado por los aldeanos, un hombre encapuchado rompe un pequeño artilugio rojo, lo cual hace que el bandido muera en el acto, y tras esto se marcha. Ya en el castillo vemos que están torturando al prota, el cual le dice al guardia que lo trajeron para hablar sobre lo sucedido. Ahí nos cuenta que el guardia es el subcapitán de la guardia real y que se llama Charles, el cual le dice en ese momento que tendrá que revelar todo lo que sabe del secuestro de la princesa, y si no coopera tendrá que hacerlo por las malas. El chico le dice que no sabe nada, hecho que provoca que el hombre empiece a golpearle, y siga preguntándole lo mismo y obligándole a que afirme ser cómplice del secuestro. Pero el chico le afirma una y otra vez que realmente no sabe ni que ha tenido nada que ver. Mientras tanto en otra habitación, vemos que la princesa se despierta rodeada de las otras chicas, las cuales se alegran de que esté bien, y nos dice que el nombre de la princesa es Flora, y tras darle algo para beber, este pregunta si le pueden explicar qué es lo que está sucediendo. Vanessa le cuenta que está investigando al chico por el secuestro, a lo que la princesa le dice que él fue quien la rescató, y les pide si pueden traerlo a la habitación, pero la mujer le contesta que necesitan la orden del rey para hacerlo, así que deciden ir a ayudarle. Tras volver a la zona en la que estaban torturando al prota, vemos a Charles, el cual está muy cansado de golpear al muchacho, ya que no ha conseguido ninguna respuesta por su parte, y vemos al prota todo malherido, así que uno de los guardias le recomienda al subcapitán no golpearlo tan fuerte, debido a que podría matarlo, y este enfadado, les riñe diciendo que la guardia real se ocupa de escoltar y proteger a la princesa, y aún así terminaron secuestrándola, por lo que deben limpiar su reputación, hasta que las chicas entran en la habitación. Estas sorprendidas le preguntan al subcapitán qué es lo que está haciendo, y este les contesta que está haciendo un interrogatorio legal, a lo que Vanessa le dice que deberían haber hecho un interrogatorio cortés, como ella se los pidió. Tras esto Celia pide que dejen al chico, pero Charles le dice que no, ya que es posible que esté involucrado en el secuestro de la princesa. Vanessa le cuenta que la misma Fiora le dijo que le debe su vida a ese muchacho, así que automáticamente deben soltarlo. Tras esto Celia se dispone a sanarlo mediante un hechizo, y automáticamente los guardias se marchan. Tiempo después el prota despierta en una cama al lado de la chica de pelo blanco, y el prota le pregunta dónde está, a lo que esta le contesta que está en el palacio. El joven se sorprende de estar sano de nuevo, y le pregunta a la chica si fue ella quien lo curó, a lo que este le contesta que sí, ya que ha estudiado en la Academia Real de Beltran. Este le pregunta que qué va a pasar ahora con él, y la chica le dice que se le va a conceder una audiencia con el rey, así que el joven sorprendido le pide que si le puede enseñar los protocolos, ya que no puede aparecer ante el rey sin saber nada. Tiempo después vemos al rey, y también a la reina y a las princesas en la sala del trono, y tras anunciar que va a entrar en la sala el salvador de la princesa Flora, el prota entra en la habitación vestido con el elegante traje rojo, y se arrodilla frente al rey. Tiempo después de la reunión, Celia se enfurece con el prota, y aún no han evaluado su actitud académica, y le pregunta si al menos sabe leer y escribir, a lo que el prota le contesta que no, así que la chica le dice que le enseñará, y le pide que se vaya a su laboratorio después de clases, que está en el sótano de la biblioteca, para terminarle cuenta que va a compartir clases con los hijos de la nobleza, y el prota le contesta que no se preocupe, ya que sabe bien cuál es ese lugar, la chica le dice que no duden a acudir a ella si tiene algún problema, una vez en el aula Celia presenta al prota al resto de alumnos, los cuales no están muy contentos de tener a alguien de su clase social en su misma escuela, y vemos lo que sucedió cuando se reunió con el rey, el cual le agradeció por haber salvado a su hija, y le permitió asistir a la academia como un alumno becado, tras esto el prota se presenta a sus compañeros, y les dice que ojalá se lleven muy bien, a lo que uno de los niños se burla de él diciendo que al menos sabe hablar como un sirviente, haciendo que el resto de la clase se ría, tras dar un par de lecciones, Celia pone unos ejercicios para que lo resuelvan, y personalmente le dice al prota que tampoco se sobresfuerce, a lo que el resto de niños se ríen diciendo que seguramente no sabe ni leer, una vez se acaba la clase el prota va al laboratorio de la chica, la cual se enfada ya que había dejado una nota en la puerta diciendo que nadie le moleste, pero luego se da cuenta de que era el prota y que este no sabe leer, el cual le dice que había ido para que le enseñase, esta le permite pasar y el prota ve que la habitación está toda patas para arriba, llena de libros por el suelo, el chico le dice que tiene muchos libros para ser tan joven, y nos cuenta que Celia tan solo tiene 12 años de edad, a lo que ella le dice que alguien de su edad debería estar en primaria, pero ella ya se graduó en preparatoria, y el prota le dice que debe ser alguien brillante, tras un rato ya caída la tarde, vemos que el prota resuelto un par de ejercicios de Celia que le había puesto, para la sorpresa de su maestra al estar todos correctos, este le dice que eran multiplicaciones y divisiones sencillas, y que una vez ha aprendido los números no era tan complicado, su profesora le dice en su clase que solo Cristina era capaz de resolverlas, así que el chico recuerda su estancia en la universidad en la anterior vida, y cuando ella le pregunta que donde aprendió aritmética, este le contesta que su difunta madre le enseñó, tras esto la chica prepara algo de té, y le pregunta como estuvo su primer día y si tuvo algún problema, el prota recuerda al niño rubio, pero a pesar de eso le cuenta que todo ha ido muy bien, y le pregunta si le puede recomendar libros para niños para aprender a leer, al día siguiente vemos a los alumnos en una clase de combate, el profesor le dice al prota que le avise cuando esté preparado para su elección, a lo que este le confirma y deja su escudo en el suelo, este sorprende al hombre, el cual apunta con su espada de madera hacia el chico, y esto asombra al resto de la clase, los cuales se quedan observando el combate, a lo que este recuerda a las clases de kendo que tuvo en su vida pasada, dejando boca abierta tanto al profesor como al resto de compañeros, al demostrar una grandísima habilidad a la hora de combatir, y una vez terminado el combate sin un ganador, el maestro le dice al prota que tiene madera de ser un gran caballero, pero este le contesta que no le interesa formar parte de la caballería, y esto vuelve a sorprender a sus compañeros de clase, tiempo después vemos al prota estudiando en la biblioteca, hasta que llega Celia, el cual le pregunta que por qué estudia tanto después de clase, y este le contesta que es porque se acercan los exámenes, esta le dice que no se preocupe mucho por los resultados, debido a que es alguien nuevo en la clase, el prota le agradece la preocupación, pero le dice que no piensa contenerse, varios días después el día del examen ha llegado, así que todos se empiezan bastante preocupados, ya que parecía bastante difícil el examen, vemos al niño de pelo rubio enfadado, ya que este observa como al prota no le supone ningún esfuerzo a responder, ya por la tarde al terminar la clase, el prota sale al jardín de la academia y recuerda a mí, su amiga de la infancia, tras esto ve que todos los alumnos le están mirando con disgusto, al ser un niño de barrio bajo, tras esto el prota en su habitación vuelve a recordar a su amiga, de la cual se tuvo que separar cuando sus padres en su vida anterior se divorciaron, y nos cuenta que una vez se volvió a reencontrar con ella en preparatoria, y tras esto nunca más volvió a verla, como si hubiera desaparecido, ya que esta no volvió a la escuela, al día siguiente viendo en el tablón de las notas, nadie se puede creer que las notas más bajas son del joven del barrio bajo, junto a la princesa Cristina, el niño de pelo rubio y sus amigos se enfadan, ya que no ve imposible que esto haya podido pasar, y cuando el prota llega empiezan a preguntar que tipo de trampas había hecho para sacar tan buenas notas, el prota dice que simplemente se presentó en la clase como el resto de alumnos, pero el chico, el cual ahora descubrimos que se llama Alfonso, le dice que es un mentiroso, hasta que una chica de pelo rubio le dice que la envidia no es propia de un caballero, a lo que este le contesta que no piensa tolerar una injusticia así, ella le pregunta si tiene alguna prueba de que el chico ha hecho trampas, a lo que automáticamente este se queda callado, ya que no sabe que responder, en este momento aparece la maestra, y le dice que esas notas son producto del esfuerzo del prota, y que ella es testigo del tiempo que el chico se pasó estudiando, Alfonso enfadado decide marcharse, y el prota le agradece a las dos chicas por ayudarle, pero estas le dicen que no intervinieron por su bien, y que la próxima vez no la superará, marchándose bastante indignadas por haber sido superadas, esa tarde la maestra felicita al prota por sus notas, y le dice que está un poco preocupada, ya que al sacar tan buenas notas, el resto de alumnos podrían buscar excusas para criticarle aún más, el prota le dice que ya está acostumbrado, pero la chica le contesta que los nobles pueden ser bastante crueles, ella le cuenta que vivió algo similar al prota, pero que ella sí que tenía amigos, y él le contesta que entonces no tendrá ningún problema, debido a que él atiene a ella, esto automáticamente sonroja a Celia, la cual le pregunta si le está tomando el pelo, ya que la está tratando como una niña, y este tras negarlo le pregunta si es que le molesta, a lo que ella aún avergonzada le contesta que no, tras un par de bromas y risas sobre la edad y altura de la maestra, empieza una muy bonita amistad, tras esto tenemos un salto temporal de 5 años, en la que durante la clase de combate, el profesor anuncia que este año se celebrará un torneo junto a los caballeros del reino, y que los representantes de esa clase ya habían sido elegidos, así que deberían dar un paso adelante las personas que va a llamar en este momento, a lo que el hombre llamó a Alfonse, a un chico llamado Stewart, y también al prota, y esto enfada muchísimo a Alfonse, ya que considera inaceptable que alguien de su calaña participe en el torneo de los caballeros, ya que es una deshonra que ni siquiera sabe usar magia, el profesor dice que ya está elegido y que no aceptará quejas, más tarde la maestra dice al prota que ha descubierto que ha participado en el torneo, y le dice que los caballeros podrían reclutarles si todo sale bien, incluso antes de que se gradúe, tras una pequeña conversación sobre que la profesora no había crecido nada en 5 años que pasaron, y sobre la forma en la que el prota preparaba el té, Celia le pregunta que qué piensa hacer tras graduarse si no le interesa volverse un caballero, y este le dice que quiere irse de viaje, ya que quiere visitar cierto lugar, y la chica le pregunta si abandonará el país, a lo que el prota le contesta que ese país no le era la vida fácil, Celia le ofrece quedarse a trabajar allí junto a ella, pero él agradecido rechaza la oferta, ya que le dice que no le convendría tener un plebeyo en su laboratorio, tras hablar un poco más ella le pregunta dónde piensa ir de viaje, y él le contesta que piensa ir a la patria de sus padres que se llama Yagumo, ella le pregunta si es el mismo lugar en que ocurrió la barbarie, y él le confirma que sí, tras esto vemos el recuerdo en la que su madre le dijo que cuando creciese, lo llevaría a visitar a sus abuelos, y esto preocupa mucho a Celia, tras esto un par de días después vemos el torneo que empieza, y un caballero el cual se llama Alfred, será el árbitro de los combates entre los alumnos, tras esto da paso el primer combate en el que participa el prota, justo antes de salir es detenido por Alfonso, el cual le pide que no haga el ridículo, ya que si no el público esperará menos de su combate, y le dice al prota que igualmente nadie espera mucho de él, a lo que el prota hace oídos sordos y entra en el coliseo, tras esto nos presentan a su rival de los caballeros, el cual es Charles, el subcapitán de la guardia, el cual lo torturó años atrás, este es sorprendido y con aires de superioridad, le dice que a pesar de que sabía que el niño estaba en la academia, jamás pensó que tendría que enfrentarse contra el chico mugroso de aquella vez, el prota se disculpa por no haber sido de ayuda en el pasado, y tras esto el árbitro da comienzo al combate, el subcapitán se siente insultado, ya que piensa que el chico lo está infravalorando, debido a que está combatiendo con una postura extraña y sin escudo, y tras un intercambio de golpes, Charles está muy enfadado debido a que recibió un descenso, por culpa del niño 5 años antes, y la maestra se asusta al ver que el guardia está peleando con todo, ya que piensa que es demasiado para un alumno, pero el prota al ver su abertura en el ataque de su oponente, lo desarma y gana el combate, Charles le dice al árbitro que se descuida un poco, y Alfred le grita diciéndole que una derrota es una derrota, y que como miembro de los honorables caballeros, debe aceptar esa derrota y retirarse, y esa misma noche después de haber bebido, Charles se lamenta diciendo que si hubiera ido en serio, le hubiera ganado, a lo que otro noble que lo acompaña le dice que no está tan mal de vez en cuando, que los alumnos se lleven la gloria, ya que el resto de caballeros ganaron sus combates, durante esta conversación se nos cuenta que el noble que lo acompaña, era el embajador del imperio Proxia, y Charles le cuenta que ese mocoso estuvo bajo sospecha de secuestrar a la princesa Flora hace 5 años, y que a pesar de interrogarlo se negó a decir nada, y se nos da un pequeño vistazo, a que el embajador era el encapuchado que asesinó al bandido, al día siguiente vemos a Celia que está esperando a que el prota salga de la clase para celebrar su victoria, y puede ver que está yendo a la parte trasera de la escuela, donde se reunió con una chica, la cual le da una carta de amor para declararse, y tras esto la muchacha sale corriendo, a lo que la maestra al ver esto se sonroja y se pone un poco celosa, esta noche la maestra está organizando sus libros hasta que se dio cuenta de que el prota era el único que no escribió sus planes tras la graduación, y recuerda lo que le dijo días atrás de que pretendía visitar Yagumo, en el día siguiente en la clase enseñarían magia, en específico la habilidad de Ligtime, tras esto Alfonso dice que esto es un hechizo muy simple y que toda la clase debería saber usarlo, para seguidamente darse cuenta y con un tono burlón de superioridad decir que el prota no podría, la maestra les pide entonces que le hagan una demostración de su Ligtime, y tras hacerlo les dice que si ese es su nivel no pueden decir que lo han dominado, para seguidamente hacer una demostración de cómo sería desde el control absoluto sobre la habilidad, creando varias luces en el techo de la sala, dejando asombrado a todos los alumnos, a lo cual el prota nos cuenta que él no puede utilizar conjuros como el resto, pero si es capaz de copiar lo que ve, imitando el flujo de magia, al finalizar la clase, Stewart uno de los alumnos agradece la clase a la maestra y enfadado, y le dice al prota que parece que últimamente ha estado seduciendo a las estudiantes, y le dice que su victoria en el torneo fue pura casualidad, y la maestra riñe a Stewart por ese comportamiento, y el joven enfadado le dice que se intenta algo raro en el próximo ejercicio del aire libre, la caza del duque Huguenot no lo tolerará, a lo que el prota sin decir una sola palabra, asiente con la cabeza y se va, preocupando a la princesa Flora, ya que ésta siente lástima por el prota, su hermana le dice que pese a ser una acusación falsa, lo mejor será que no se involucre, ya en la clase del exterior, pondrán en práctica lo que aprendieron sobre los ejércitos militares, Alfones nos cuenta cómo funcionará la prueba en la cual, para abandonar la zona de batalla, los grupos deben recorrer la ruta más corta hasta llegar a la meta, y la prueba durará hasta que el sol se ponga, y un buen desempeño favorecerá sus notas, una de las chicas le dice que es bastante complicado, teniendo en cuenta que la zona es muy montañosa y boscosa, y tardarán el doble de tiempo en moverse, pero el chico le contesta que ya tienen en mente un recorrido especial, Stewart le cuenta que los soldados que sirven en su casa, tienen bastante conocimiento de la zona, y le hablaron de un sendero de animales que puede ser utilizado como atajo, la chica siente que eso es como hacer trampa, pero Alfones dice que la información lo es todo en la guerra, y le pregunta su opinión a la princesa Cristina, este le da permiso de ser el comandante de la operación, Stewart le dice al prota que debe agradecer, de que a pesar de que es un lastre para el grupo, y no saber usar magia, le han encontrado una utilidad, el cual será llevar cargando el equipaje de todos, y el prota acepta y carga el equipaje, en ese momento se le acerca a la princesa Flora ofreciéndole su ayuda, pero este se niega y agradece la intención, tras un rato de estar andando son atacados por goblins, Alfonse tranquiliza al grupo, y ordena que la vanguardia mejore sus aptitudes físicas con artefactos, estos tras obedecer empiezan a pelear contra los goblins, y prácticamente los derrotan a todos, tras esto piden al prota que no se quede quieto, y que deben seguir, a lo que podemos ver el embajador del imperio de Proxia, está con una túnica escondida tras los árboles, aliviado de que no lo hayan visto, pero sorprendido de que el prota casi se da cuenta de su presencia, y piensa que si debería seguir poniendo a prueba al chico para ver sus verdaderas capacidades, el grupo se alegra de ver la salida del bosque, y piensan que ya han terminado la prueba, justo para darse cuenta de que hay un acantilado que les separa de la meta, tras esto piensan que la información es errónea, y la princesa Cristina le pregunta a Alfonse, que que deberían hacer ahora, tras esto una gran lanza impacta cerca de los chicos, y pueden ver a un grupo de orcos que se dispone a atacarlos, el comandante del grupo ordena a la vanguardia bloquear la lanza con los escudos, y pese a que el prota puede bloquear con su espada, Stewart es herido en la pierna, tropezando así con varios de sus compañeros, y empujando sin querer a la princesa Flora por el acantilado, el prota sin pensarlo un segundo salta detrás de ella, rodeando su cuerpo con magia, y empujándola de nuevo hacia arriba del acantilado, y claramente la salva, pero él termina cayéndose, tras esto crean una formación, en la que los de delante protegerán con sus escudos, las chicas desde atrás atacarán con magia a los orcos, y una chica que se llama Rohana, se encargará de curar a los heridos, así que tras un par de ataques, finalmente terminan derrotando a todos los monstruos, mientras tanto vemos que el prota, está en la parte baja del acantilado, en perfectas condiciones, lo cual le hace preguntarse, si el resto de compañeros sospecharán, al ver que no se había hecho ninguna herida, a su vez recuerda la habilidad con la que pudo salvar a la princesa, y también a él mismo, pero sin saber realmente que era ese poder, y por unos segundos recuerda al espíritu que lo salvó contra el asesino años atrás, de vuelta con el grupo, vemos que están discutiendo, echándole la culpa a Stewart por haber tirado a la princesa en el acantilado, a lo que este dice que chocó con ella porque lo empujaron, así que el chico decide mentir y echarle la culpa al prota, diciendo que estaba tan asustado por el ataque de los monstruos que lo empujó, aunque estaba herido, y por eso no pudo evitar chocar con la princesa Flora, Alfonso para encontrar sentido a la historia de su amigo, dijo que como temía ser acusado de matar a la princesa, se arrojó para salvarla y terminó cayendo él, a lo que la princesa Flora niega rotundamente, diciendo que el prota solo intentaba ayudarla, Stewart sigue intentando poner a todo el grupo en su contra, a lo que la princesa Cristina pregunta si realmente es el momento de buscar culpables, y Alfonso dice que la princesa se encuentra a salvo, y que deben de centrarse ahora en salir del bosque, pero en ese momento muy enfadada la princesa Flora pregunta si realmente están pensando en abandonar al prota, y Alfonso dice que recibió su merecido al caer, así que ella dice que si nadie piensa ayudarlo, irá ella aunque tenga que hacerlo sola, sus compañeros se sorprenden, y dicen que enviarán a un grupo de búsqueda cuando acaben el ejercicio, pero rápidamente son interrumpidos por un fuerte rugido que viene del bosque, y tras esto todo empieza a retumbar al ritmo de unos pasos que se acercan, hasta que de golpe un gran minotauro aparece entre los árboles dando un gran salto, la princesa Cristina sin esperar un solo segundo, ataca a la bestia con una bola de electricidad, pero este la repele como si no fuese nada, en ese momento se organizan para que la vanguardia mejore sus actitudes físicas, y debido a que la habilidad Thunderbolt no ha funcionado contra el minotauro, deberían usar la que se llama Islans, una vez estos atacan son mandados a volar rápidamente por un golpe del minotauro, Alfonso rápidamente ordena la retirada, y la chica de pelo rubio le dice a la princesa Cristina que debe salir corriendo, y esta le pregunta por su hermana, a lo que la joven le dice que posiblemente ya ha escapado, así que deben darse prisa, por otro lado vemos a Flora sanando a uno de sus compañeros heridos, justo para ser descubierta por el minotauro, el cual automáticamente la ataca, pero rápidamente el prota aparece y le corta un brazo, él le pide que huya con el chico herido y empieza a enfrentarse contra la bestia, tras un par de golpes se da cuenta de que el enemigo es muy rápido y resistente, y tras un potente intercambio de golpes, el prota aprovecha una abertura y termina cortándole la cabeza al minotauro, en ese momento aparecen un par de alumnos para comprobar si la princesa Flora estaba bien, a lo que aprovechando el momento, el prota decide desaparecer entre los árboles, mientras tanto el embajador pudo comprobar las habilidades del chico de pelo negro, y entiende por qué el prota es capaz de usar las artes espirituales, para tras esto marcharse volando, esa tarde vemos a Celia enfadada porque el director le ha dado mucho trabajo, y a través de una puerta escucha que también está hablando del prota, diciendo que este ha desaparecido, en ese momento vemos a un señor llamado García, diciendo que la princesa Flora está defendiendo al plebeyo, y vemos que este lo acompaña a Stewart, con un hombre que dice que esa actitud pone en peligro el prestigio de la casa juguenot, y el señor García aprovecha la mala situación de la familia real en ese momento para culpar al prota, así que le encarga el problema al duque, lo que este sonríe con maldad, tras esto vemos que Celia está preocupada por lo que le haya podido pasar, y esa noche vemos a la chica en su laboratorio, en el que entra el prota, y está muy preocupada y va corriendo hacia él y le da un abrazo, y tras contarle lo sucedido, y hablar de que por mucho que dijese la verdad no le creerían al ser un noble, el prota le agradece haberla conocido, y justo antes de empezar su viaje decide despedirse de ella, y le dice que él enviará cartas con un nuevo nombre, el cual será Haruto, su nombre verdadero, así que tras despedirse se dan su último abrazo, y ella le dice que estará esperando impaciente sus cartas mientras llora, y recuerda los momentos que ha estado pasando con él, tras esto vemos en los calabozos al duque de Huguenot, frente a una joven, y este le tira una prenda del prota, y le dice que este es el objetivo, ella como si fuera un perro, le huele mientras el hombre le da detalles del chico, y le dice que debe encontrarle y matarle, y se nos revela que el nombre de esta chica bestia es Latifa, tres días después vemos al prota, quien ahora está vestido con una túnica, se cruza con un orco por el camino, pero con un enorme salto pasa por encima de él y sigue sin detenerse, hasta llegar al reino vecino, el cual observa en un mapa, nos cuenta como si fuese una carta hacia su maestra, que este reino se llama Galark, y en específico había llegado a Mande, su ciudad mercantil, tras esto observa los carteles de Sebusca, para ver si él salía en alguno de ellos, pero aún no habían llegado hasta ahí, mientras nos cuenta que es una ciudad llena de gente, y la vida donde el comercio es la base de la economía, vemos que un tanto alejada por detrás de él, seguía Latifa, la cual también vestía con una túnica, alerta al prota, el cual rápidamente se gira pero no ve a nadie, ya que ella se había escondido en un callejón, el joven se sorprende al escuchar que un vendedor le ofrece cuencos con pasta, ya que recuerda que estos existían en su antiguo mundo, y no sabía que en aquella época ya se habían inventado, el vendedor le dice que se hacen con fideos de trigo, los cuales son un invento de la chica que se llama Lyselot, la cual es la gobernante de esa ciudad, el prota pide un plato, lo prueba y automáticamente le encanta, y esto le trae recuerdos, a lo que se pregunta si es que la tal Lyselot vendrá del mismo mundo que su antiguo yo, un rato después mientras el prota anda por la calle, recuerda lo que le dijo su madre de que cuando él creciera visitaría Yagumo, y este dice que quiere visitar la ciudad de sus padres, también vemos que tiene un recuerdo en el cual le pregunta al vendedor, donde podría conseguir más fideos para su viaje, y él le indica que debe seguir una calle hasta llegar al gremio rica, y que verá una fila para comprar menju en el primer piso, esta le pregunta que que es el menju, y el hombre le contesta que es otro invento de la señorita Lyselot, tras ver a una mujer vendiendo esta comida, le trae recuerdos de su otra vida, y decide entrar en el gremio, él se sorprende con lo grande que es el interior, y lo bien decorado que está, y en ese momento aparece una chica de pelo azul, la cual parece la recepcionista, y le dice que es recomendable no ingresar al local con una espada, y que puede dejar sus pertenencias en el lugar donde se le guardarán bajo resguardo, este al quitarse la capucha, sorprende a la chica, la cual lo primero que hace es fijarse en su pelo negro, tras presentarse ella le dice que se llama Lot, y será su asistente del día de hoy, esta le enseña toda la clase de productos y comidas que hay en el edificio, y un rato más tarde, en una habitación en la que está el prota, entra la chica junto a un acompañante, las cuales traen 15 kilos de pasta seca, y 10 kilos de cebada, las cuales también añadió utensilios de cocina y condimentos, ella le pregunta si podrá cargar tanto, y él le dice que no se preocupe, ya que aunque no le parezca, es bastante fuerte, la chica al verlo beber, le pregunta si está acostumbrado a beber té negro, y este dice que a una conocida suya le encantaba, mientras piensa en su maestra, tras estar un rato hablando sobre el té, el prota le dice con qué hojas está hecho, y la joven de pelo azul se emociona, y habla de que es la mejor manera de cerrar un buen trato, tras esto, el prota le escribe una carta a Celia, en la que le dice que todo le está saliendo muy bien, y que no le podrá mandar más cartas hasta que llegue a su siguiente destino, y que si no hay novedades significa que está bien, tras esto, el prota ya con su mochila cargada de suministros, abandona el gremio, y ambas chicas se empiezan a hablar de que era un joven misterioso, así que nos cuentan que la mujer rubia se llama Cosette, y realmente la chica de pelo azul era la tan famosa Lizelot, el prota sigue su camino por el bosque, y se encuentra con una chica tirada en el suelo, y cuando se dispone a ayudarla, esta rápidamente reacciona atacándole con un dardo venenoso, el prota reacciona, y tras un par de golpes, empieza a sentirse mareado, en ese momento ve que su enemigo es una persona bestia al ver sus orejas, la cual dice que va a matarlo, tras esto, el prota usa un conjunto que neutraliza el veneno, lo que claramente sorprende a la niña, que lo ataca repetidas veces con una daga, después de esto empieza un combate en el cual ambos destacan, por sus amplitudes físicas al evitar los golpes del otro, y tras retroceder un poco, la chica bestia decide potenciar sus habilidades físicas con un encantamiento, esto sorprende al prota al ver que ella ha tenido mucha habilidad sin haberse potenciado, y el chico prueba las habilidades de la tifa, y ella no entiende cómo puede ser tan rápido si tan solo es un humano, el prota envaina su espada y se da cuenta de que la chica se centra mucho en sus dagas, así que tras esquivar un par de golpes más, le hace una llave de pelea y la desarma, golpeándola contra el suelo, tras esto, él se pone encima de ella inmovilizándola, y le dice que el combate ya ha acabado, la niña se asusta pensando que va a morir, y él la deja inconsciente con un encantamiento, tras esto le quita sus armas, y la ata, dándose cuenta de que tiene un collar de esclavitud, y recuerda un conjuro que leyó de un libro, el cual se llamaba Dispel, así que intenta copiarlo y le quita el collar a la chica, en ese momento vemos el sueño de Latifa, y se nos revela que es la niña que murió junto al prota en el accidente de autobús, la cual despertó en un cuerpo de una niña bestia como esclava, y se nos cuenta que antes del accidente se llamaba Susune, tras esto vemos que Stewart es quien la tiene encadenada, y le obliga a decir que son hermanos, torturándola con el collar que tenía puesto, a lo que claramente ella le obedece, tras despertarse se asusta al ver al prota, y este le dice que está atada de manos y pies y le advierte que si no quiere morir, debe quedarse tranquila y que no lo ataque, ella malinterpreta al prota y piensa que es malo, pero el prota le pregunta si ella viene de Beltran, y si sabe que es el collar que llevaba, ella se da cuenta de que se lo ha quitado, y el prota le pregunta si el collar era el motivo por el que seguía órdenes, y le dice que ya no va a sentir ese dolor, a lo que la chica se pone a llorar al por fin sentirse libre, y le pregunta por el nombre de quien le daba órdenes, y ella le dice que no conoce el nombre de su amo, ya que nunca se lo dijeron, pero si sabe el nombre de su hermano mayor, y le dice que se llama Stewart, el chico le pregunta que si también es un hombre bestia, pero la tifa le dice que no, que era un humano corriente, esto hace que el prota recuerde a su compañero de clase, tras esto le pregunta si aparte de ella, hay más que quieran matarlo, y ella le contesta que no lo sabe, pero que cree que no es así, que solo está ella, el prota le hace una última pregunta, y es si aún tiene intención de matarle, y ella asustada le dice que no, así que la libera y le dice que todas las cosas están junto a su ropa, y que a partir de ahora es libre al no tener el collar que la controlaba, pero al recordar que en el reino en el que estaba esclavizaban a la gente bestia, le recomienda dejar el reino por el este, hacia la región de la barbarie, donde humanos conviven con gente como ella y otros semi humanos, tras esto dice que se marcha mientras coge sus cosas, y le dice que no tendrá piedad si esta la vuelve a atacar, tras un rato andando, la niña sigue persiguiendo al prota a unos metros de distancia, y él se da cuenta, y le pregunta si aún tiene asuntos con él, a lo que la niña le dice que quiere ir con él, el prota le dice que hay un malentendido, y que solo la rescató porque era más conveniente que matarla, así que al ser un humano como la gente que la esclavizó, debería tenerle miedo, pero la chica le dice que no le asusta, ya que él la rescató y no cree que sea malo, así que el prota le dice que si de verdad cree que la puede ver con buenos ojos después de intentar asesinarle, hecho que asusta mucho a la niña, y se disculpa con lágrimas en los ojos, pero el prota dice que no está enfadado con ella, ya que no podía desobedecer por culpa del collar, pero que nada garantiza que no vuelva a atacarle, así que debe entender que no puede confiar en ella, tras esto la niña le pide que sea él quien le ponga el collar, y el prota le pregunta que por qué aún lo conserva, a lo que la niña le contesta que pese a que el collar le hacía sufrir, estar sola le parece peor, ya que tiene mucho miedo y le suplica ir con él, a lo que el prota le dice que haga lo que quiera, pero que tire ese collar a la basura, y tras preguntarle su nombre sigue su camino, un rato más tarde paran a comer, y la tifa llora de felicidad al comer un sándwich, ya que a ella solo le daban alimento para mascota, tiempo después vemos al prota y a su compañera, por varios países hasta que se detienen, porque la niña está bastante cansada, así que deciden acampar esa noche, y Celia recibe una de las cartas del prota, y espera que estén bien, más tarde lo vemos a él junto a la chica bestia, cocinando unos espaguetis en la hoguera, y el prota se sorprende a que la chica sabe cómo son, así que este le pregunta si ya había comido pasta antes, y ella le dice que cree que sí, así que el prota empieza a sospechar si la niña también venía del otro mundo, ya entrada la noche cuando ambos dormían, él se despierta ya que empieza a escuchar llorar a la tifa, la cual está asustada y dice cosas en sueños como que quiere volver con su familia en Tokio, esto confirma las sospechas que tenía el chico, y le reconforta arropándola con la ropa para calmarla, por la mañana la tifa se despierta y se avergüenza de ver al prota durmiendo a su lado, y se sorprende porque tiene el cabello negro, igual que el chico que murió junto a ella en el autobús, cuando el prota se despierta tras un malentendido, la niña le pregunta si podría llamarlo hermano a partir de ahora, el prota se entristece al pensar que a la chica la convirtieron en esclava nada más renacer en este mundo, así que quizás si acepta podría reconfortarla un poco, ella acepta así que tras esto sigue en su viaje hacia la barbarie, y tras superar un par de problemas por diversos y variados paisajes, pasan varios días, tras despertarse el prota le pregunta a la tifa que quiere desayunar, y tras esto le pregunta si realmente no puede ver el árbol gigante que tienen enfrente, a lo que la niña le contesta que no, que ella solo ve un bosque normal, así que el prota piensa que tal vez ocultan su presencia con magia, ya por la tarde se dispone a entrar en el bosque y la chica bestia, un tanto asustada le pregunta si no se perderán, él la tranquiliza ya que adentro del bosque ella dice que siente un olor raro que no reconoce, y dice que hay más de uno, tras reconocer que no es el olor de un animal, el prota le pregunta si el origen del olor se encuentra cerca, y la chica le dice que está algo alejado, así que deciden descansar ahí por hoy, ya que parece que están acercándose a su destino, la niña se alegra de que pronto vayan a salir del bosque, esa noche mientras la tifa duerme, vuelve a tener otra pesadilla y el prota la calma con un conjuro, pero nada más hacer esto, se da cuenta de que la hoguera que había afuera se ha apagado de golpe, y al salir de la tienda de campaña se encuentra con un gran lobo sentado frente a él, el cual emite una potente luz que impide ver al prota, en ese momento recibe un ataque el cual esquiva por muy poco, como aún no puede ver debido a que sus ojos no se han acostumbrado al cambio de luz, lanza una habilidad que le permite analizar el terreno, y ataca hacia una de las siluetas que le rodean, en ese momento uno de los atacantes que era una chica bestia con pelo blanco, le pide a la otra chica con alas de pájaro, a la cual nos dicen que se llama Uzuma, que tenga cuidado ya que parece que el chico tiene algún tipo de arte espiritual, a lo que una tercera chica, que claramente es un elfo, le dice que tan solo es un arte espiritual que detecta el OD en el área, pero son advertidas por una quinta chica del grupo, cuyo nombre es Alma, de que con esa habilidad pueden saber cuantas son, el prota aún sin recuperar la vista, pregunta si son semi-humanas, y de ser así que quiere hablar con ellas, Uzuma le dice a la chica bestia, que tiene por nombre Sara, que los humanos son seres deshonrosos, así que deben de tener cuidado, esta le dice que quiere escuchar lo que tiene que decir el prota, y tras esto se acerca al prota y le dice que prefieren que no utilice el término despectivo semi-humano, el prota se presenta y se disculpa ya que nunca tuvo la intención de insultarlas, a lo que las otras dos chicas revisan la tienda de campaña, y le dicen que Sara que hay una chica bestia inconsciente, y dormida por artes espirituales, así que enfadada, Uzuma lo ataca y lo tira contra el suelo, tras esto discuten de que lo haya atacado sin que él dé la orden, y el prota empieza a sanarse, a lo que la chica pájaro vuelve a atacarlo, pero una vez se defiende sacando su espada bloqueando los golpes de Uzuma, Sara la chica bestia, le dice que comprobaron que tenía una de los suyos ahí dentro, y como tienen preguntas tendrán que capturarlo, el prota le dice que todo es un malentendido, y les dice que esperaba que la aceptaran bajo su protección, Uzuma sigue desconfiando y vuelven a atacar al prota, diciendo que los humanos no son de fiar, y menos el que es un secuestrador, pero claramente este lo niega, de repente se da cuenta de que hay algo envolviendo su pierna, y vemos que es una habilidad de alma, a lo que la chica pájaro aprovecha, y se lanza un ataque eléctrico que deja inconsciente al prota, tras esto vemos que el prota tiene un extraño sueño en el que está flotando en un vacío, y frente a él está un espíritu que lo protegió en el pasado, y le pregunta que quién es ella, a lo que el espíritu le dice que no lo sabe, pero le dice que a él si le conoce y que se llama Haruto, pero él dice que la respuesta es equivocada, ya que sigue pensando que él es Ryo, aún así le pregunta que por qué lo conoce, y ella le contesta que es porque estaban conectados, también le dice que solo le pertenece a él, y cuando éste le pregunta a qué se refiere, ella le dice que se agota el tiempo y que no puede hacer nada por él, así que lo abraza y desaparece, en ese momento aún dentro del sueño, el prota abre los ojos y frente a él ve a su amiga de la infancia, la chica llamada Mi, la cual le pide que se despierte, en ese momento se despierta completamente y ve a su lado que están las chicas Elfo, justo por la puerta entra la tifa corriendo para abrazarlo, y llora porque la había dejado sola, tras esto la niña se da cuenta de que el prota está encadenado en la cama, y mira enfadado al resto de las chicas, en ese momento una anciana que también es una mujer bestia entra por la puerta, la cual se disculpa por lo sucedido, y le dice que si puede pedirle ayuda para saber más acerca de la niña, en ese momento la tifa enfadada le dice que no porque le han hecho eso, a lo que Usuma rápidamente se arrodilla y le pide disculpas, y tras esto el resto de chicas hacen lo mismo, y ahí la anciana le pide a Orpía, la cual es de las chicas Elfo de Pelo Verde, que le desate los grilletes al prota, la mujer bestia le dice que mañana por la mañana se reunirán con los sabios de la aldea, para pedirle disculpas de forma adecuada, y que aunque esa noche duerman con una habitación humilde, espera que tanto la niña como él puedan descansar bien ahí, y tras eso se retiran del cuarto, al día siguiente el prota acompaña a la mujer mientras observa la aldea, y le pregunta por tal lugar, a lo que la mujer le dice que ese es el árbol del mundo donde vive Drías, el espíritu de todos los árboles, el prota le dice que llegó hasta allí siguiéndolo, a lo que la mujer se sorprende, debido a que una gran barrera ilusoria de alto nivel rodea al árbol, y que es imposible verlo sin dominar las artes espirituales, ella le pregunta si alguien le enseñó, y él le contesta que no, a lo que la mujer le dice que entonces tiene un talento gigantesco, y tras esto entra en una sala, en la que están otros ancianos, el del medio da inicio a la reunión y se presentan, diciendo que él se llama Sildora, también descubrimos el nombre de la anciana, el cual se llama Úrsula, y el enano que estaba a su derecha tenía por nombre Dominic, tras esto los ancianos le ofrecen sus disculpas por el malentendido del día anterior, y le agradecen el haber rescatado a uno de los suyos, ellos le preguntan que qué sería lo adecuado que hicieran para darle las gracias, y el prota le pregunta si podrían acoger a Latifa bajo su cuidado, ellos le dicen que era algo que ellos le iban a pedir a él, por lo tanto debería ser más abierto a la hora de pedirles lo que realmente quisiera, así que el prota viendo que la niña se había encariñado mucho de él, les pide si podría quedarse una temporada en la aldea, y le contestan que no hay ningún problema en ello, los ancianos también le dicen que si necesita cualquier otra cosa durante el tiempo que se quede, y que puede pedirla, y el chico le confiesa que le gustaría aprender sobre el uso cotidiano de las artes espirituales, así que le dicen que encontrará un muy buen maestro, interrumpiendo la escena se escucha la voz de una joven, la cual aparece de repente con un hechizo detrás del prota, y se le revela que es Drías, el espíritu del árbol del mundo, esta se acerca al prota y le dice que percibe la presencia de un espíritu en su interior, a lo que el prota confundido le pregunta sobre él, y la chica le dice que es posible que incluso haya hecho un pacto, a lo que el prota extrañado le cuenta que no recuerda nada similar a eso, ella explica que al hacer un pacto con un espíritu, pierde la capacidad de usar magia, lo cual es un problema para los humanos, y al parecer el prota en alguna parte de su tiempo hizo un pacto, cosa que le hace recordar los comentarios que hicieron sus antiguos compañeros de clase, en ese momento Drías le pregunta si puede investigarlo un poco, y el prota automáticamente acepta, este pone sus manos agarrando suavemente su cabeza, y se da cuenta de que realmente oculta una gran cantidad de oda en su interior, y le pregunta si realmente es humano, el chico le devuelve la pregunta diciéndole si encontró algo, a lo que la joven le dice que es como si fuera un espíritu humanoide que durmiera dentro de él, esto sorprendió a todos en la sala menos al prota, ya que no sabe que es eso, a lo que esta le explica que los espíritus que tienen forma humana, como ellas son los de segunda categoría más alta o superiores, y nos cuenta que los de mayor categoría solían conocerse como los seis grandes, pero desaparecieron hace mil años tras la guerra divino demoníaca, y dice que el espíritu que tiene el prota podría tratarse de uno de ellos, el prota pregunta si hay algún problema con que sea de esa categoría, y ella le dice que no hay problema, pero que los niños de la aldea formarán un alboroto, ya que ella, siendo de segunda clase, la tratan prácticamente como una deidad, así que en su caso sería todo más increíble, y el prota pregunta que implica todo eso, y los ancianos comentan que debido a su condición, deberían empezar a llamarlo con el título de santo, a lo que el enano le resume que prácticamente debido a esto, lo tratarán incluso mejor, o sea que prácticamente como un dios, ya acabada la reunión, Drias lleva al prota a la cual será su nueva casa a partir de ahora, en la que lo esperan las chicas, y las cual nada más verlo, le dan un gran abrazo, y éste se fija en su nueva ropa, tras enseñarle todas las ventajas que tiene en esa casa, se disponen a comer en grupo, y el prota se da cuenta de que van a comer arroz, lo cual se extraña de que también lo coman en esa época, y la elfa de pelo rojo le pregunta si es que no lo consumen en estral, ya terminada la comida, Sara le pregunta en qué cuartos prefiere que duerma, a lo que el prota se extraña, y ella le cuenta que la señora Úrsula le dijo que los tres vivirán ahí para cuidar de ambos, en ese momento aparece la anciana, y le pide al prota que acepte, a lo que éste le pregunta si no sería un problema para ellas, ya que él es un humano, y ella le contesta que mejor es que se haga buenas amigas en la aldea, y que también será bueno para la tifa, para que se acostumbre a que más gente pueda cuidar de ella, así que el prota no puede negarse, tiempo después Drías empieza a enseñarle cómo utilizar las artes espirituales, y el resto de las chicas le ayudan a tener una convivencia agradable, y las tradiciones de la aldea, tras esto el prota junto al resto tuvieron una vida tranquila en la que disfrutaban, y un tiempo después llegó el festival de los espíritus, en el cual hacían ritos para que el pueblo pueda tener la protección divina, mientras tanto sobre la montaña vemos a un gripo siendo cabalgado por dos hombres, los cuales son el embajador del imperio de Proxia y otro chico, y los cuales tras aterrizar deciden entrar en una cueva, durante unos instantes vemos un recuerdo del joven, en el cual se nos cuenta que está en prueba para unirse a un grupo llamado los leones celestes, y se nos revela el nombre del embajador, el cual es Reis, el chico ve que el noble sale de la cueva con un enorme huevo de la criatura entre los brazos, y este le pide al joven que lo sujete, el camino de vuelta mientras dirige al grifo, el chico le pregunta si los padres no querrían recuperar el huevo, a lo que Reis comenta que no hay nada de que preocuparse, ya que están bastante lejos del reino, ya pasado un rato el embajador sonríe con maldad al darse cuenta de que desde lejos, lo persiguen un grupo de dragones queriendo recuperar el huevo de su cría, esto último sucede ya un año después de que el prota y la tifa llegaron al pueblo, así que vuelve a ser el día de celebrar el festival de los espíritus, en este festival Dries reconocerá como aliado de la aldea al prota y a la tifa, como habitantes del pueblo oficiales, estos dos suben a una especie de altar en la que les esperaba el espíritu, y este le da un beso en la frente al prota y otro a la tifa, tras esto todos aplauden felices y el enano propone empezar las celebraciones, la noche del festival vemos a toda la aldea disfrutando de la fiesta con un gran banquete, y el prota está un tanto agobiado, ya que sus compañeras andan un poco bebidas y no se despegan de él, él les recomienda que deberían cuidarse un poco y no beber tanto, y Orpia le dice que ya se conocen desde hace un año y que debería dejar de ser tan serio, a lo que Sara dice que el chico tiene razón y deberían de controlarse un poco, mientras tanto la tifa por los celos, se agarra más fuerte al prota hasta el punto en que casi lo asfixia, en ese momento aparece Alma la cual le dice que ambas si realmente quieren mejorar su relación con el prota, deberían de no agobiarlo tanto, Sara le dice al prota que aunque la tifa ya se ha acostumbrado a ellas como si fuesen hermanas, él aún parece algo distante, el prota le agradece su interés y les cuenta que no es muy bueno socializando, pero que quiere llevarse mejor con todas, y esto le alegra mucho a las chicas, en ese momento Sara dice que brindar por su más reforzada amistad, y se marcha por unas copas, a lo que Orpia hace lo mismo, al ver el estado de sus dos amigas, Alma decide acompañarlas y detrás de ellas sigue la tifa, así que el prota termina quedándose solo, en ese momento se acerca a Úrsula hablando de la niña, y de lo bien que se ha integrado en el pueblo, hasta le cuenta que es hora de que le avise de que tarde o temprano marchará para seguir su viaje, por otro lado volvemos a ver el embajador y a su compañero, los cuales deciden descansar en un bosque por la noche para retomar su vuelta a la ciudad a primera hora en la mañana, Rey le dice al muchacho que va a investigar la zona, así que le pide que cuide al grifo, y le da un objeto para protegerse por si acaso, el cual es igual al que utilizó para matar al bandido muchos años antes, y le dice que si se lo come, podrá saber su ubicación en todo momento, por si necesita ir al rescate de él, en ese momento ambos se separan, y el embajador sale a comprobar que los dragones siguen siguiéndolo, y se alegra de que su señuelo haya funcionado, de vuelta en la aldea vemos a Orpia preocupada mirando hacia el cielo, mientras tanto el prota y la tifa están paseando en el bosque, la tifa le dice que aún sigue la fiesta y que deberían volver, pero el prota le dice que tiene algo más importante que contarle, este le pregunta si disfruta vivir ahí, y ella literalmente le contesta que sí, tras esto él le cuenta que dentro de poco piensa dejar el pueblo, y esto ella se lo toma bastante mal y le dice que irá con él, pero claramente el prota se niega, ya que no sabe de los peligros que puedan haber por la zona, a lo que la tifa se enfada y sale corriendo, más tarde vemos a los ancianos hablando con Zara, sobre que tanto el espíritu como Orpia han notado algo extraño dentro de la barrera mágica, tras esto la chica bestia dice que irán a investigarlo, de nuevo volvemos con el embajador, el cual ha regresado al nido de dragones aprovechando que estos habían marchado, a perseguir el primer huevo robado, y se dispone a robar todo el resto, tras esto vemos a las chicas yendo hacia donde está el humano con el grifo y el primer huevo, guiadas por su rastro de O.D., una vez llegan con el chico, este les dice que no intentará resistirse, y que no quieren hacerle daño, pero el joven inseguro saca su arma por precaución y desata el grifo, así que antes de que escape, deciden atacar a la bestia, pero esta consigue esquivar todos los ataques en la dirección hacia el pueblo, hasta que de repente un dragón aparece justo detrás de él, las chicas se dan cuenta de que no es solo uno, sino una gran bandada, y ahí es cuando se da cuenta de que el huevo podría ser uno de sus crías, así que ahora deberían evitar que los guivernos lleguen a la aldea, tras esto crean una formación en la que se separan cada una, a por un objetivo, y mandan a uno de los soldados a avisar a los sabios, una vez Raze ha terminado de robar el resto de los huevos, decide deshacerse de su compañero, rompiendo un artefacto igual al que le dio, y vemos como este muere al instante cayendo del grifo, siguiendo con el combate, Sara le pide al alma que se enfrente también contra el dragón negro, y esta le pregunta si podría prestarle su espíritu para que pelee junto al suyo, esta accede e invoca a un gran lobo, por otro lado vemos a Latifa, andando sola por el bosque pensando lo que acaba de suceder con el prota, en la cual se niega varias veces y que no quiere que se vaya, justo en ese momento frente a ella, cae el cuerpo del chico muerto que montaba en el grifo, y el huevo de guiberno rompiéndose en el acto, esta cuando se acerca a comprobar el huevo, frente a ella aterriza uno de los enormes monstruos, durante todo este enfrentamiento en la aldea, vemos a los ciudadanos corriendo asustados para ponerse en un lugar seguro y el prota, claramente al ver este revuelo, le pregunta al enano que que está sucediendo, y esta le informa sobre la situación en la que están, a lo que este se asusta al pensar que su pequeña amiga, ahora es considerada como una hermana, y estaba sola por el bosque, así que se aleja corriendo hacia él, mientras tanto vemos como la niña está siendo atacada por la bestia, y antes de recibir un ataque de fuego, aparece Alma, la cual con su martillo crea un tornado que detiene el ataque, esta invoca a su espíritu Ifrit, el cual es un león gigante, y junto al espíritu lobo de su amiga, atacan al guiberno, y cuando esta se dispone a darle un golpe con su martillo, ve que la piel de la criatura es muy dura, y esta la manda por los aires al rebotar contra sus duras escamas, la niña se preocupa por su amiga, ya que no podrá ganar, y esta le cuenta que si no lo detiene al monstruo, podrá ir hasta el pueblo, así que para evitar que Alma reciba más daño, la tifa corre para distraer al dragón, al principio puede esquivar un par de ataques del monstruo, pero este muy enojado tira un árbol al suelo, el cual corta su camino y se dispone a atacarla, y justo antes de recibir el ataque, un gran proyectil de hielo impacta contra el guiberno, justo en ese momento es en el que el prota aparece para rescatar a su hermana, ella se disculpa por haber sido una molestia, y él le dice que no se preocupe y que todo está muy bien, así que tras esto empieza una pelea contra el dragón negro, este le da un par de golpes lo cual sorprende a Alma, ya que está peleando contra un monstruo sin armas, y justo antes de recibir un ataque de fuego, él utiliza una habilidad que dispara directamente en la boca de la criatura, el dragón se enfada por esto y procede a lanzarle otro, pero el prota repite su estrategia lanzando de nuevo una habilidad en la boca de la criatura, pero esta vez dándole un golpe en el morro, para que este cierre la boca de una vez, y que el ataque explote dentro de él, hecho esto el dragón cae derrotado como si nada, en ese momento llega Sara, Orpía y Uzuma, las cuales se sorprenden al descubrir que el chico pudo contra la bestia totalmente solo, tras esto el resto de Giverno se retiran al ver que ha caído su líder, al día siguiente vemos al prota hablando con Latifa, la cual le cuenta que se siente muy mal, por lo del día anterior, y que entiende que tarde o temprano el prota se va a ir, y le cuenta que ella, al siempre haber sido una carga para él, sintió que el prota quería marcharse porque él pensaba lo mismo, a lo que él le dice que eso no es cierto, ya que ella es su hermanita pequeña, y tras una pequeña conversación el prota le cuenta que se marchará hacia el este, hacia la región de Yagumo, ya que quiere ir a ver sus raíces, en ese momento ella le cuenta que lo entiende, ya que ella vivió en un sitio llamado Japón, y murió para después revivir en ese mundo, y claramente esto sorprende al prota, ya que no esperaba que la propia chica le contase, y él le dice que ha pasado por lo mismo, y que también es de Japón, y tras una pequeña conversación, pasa un pequeño laxo de un tiempo durante el día, en el que podemos ver al prota ahora con una nueva equipación de color negro, el enano le da una espada, y Úrsula le da elixires y pociones de los elfos, y por último le da una especie de brazalete que es un depósito espacio temporal, el cual sirve para guardar todo lo que le acaban de regalar, tras esto todos se despiden de él, y la tifa le da un gran abrazo antes de que proceda con su viaje, claramente esta vez en solitario, ya que ella no lo va a acompañar, un tiempo después el prota nos cuenta que ya llevaba dos semanas en Yagumo, aunque no ha encontrado pistas ni información sobre sus padres, ha comprobado que toda la gente allí tiene el pelo negro, mientras las personas se encargan de los cultivos, y al darse cuenta de su presencia, se preguntan quién es, el prota habla con dos niñas que estaban recogiendo verdura, y les dice que él es un viajero en busca de alguien, que le gustaría hablar con el jefe de la aldea, una de las niñas le contesta que su abuela es el líder de la aldea, y él le pide que si no es mucha molestia que lo lleven con ella, ya en la casa la niña, el cual se llama Ruri, llama a su abuela, y esta le dice que el prota tiene un atuendo bastante peculiar, este se presenta, y la anciana al ver su trato tan educado, le pregunta si es de otro país, lo que claramente él contesta que sí, y la anciana se presenta como Yuva, y le pregunta que lo ha llevado hasta este pueblo, él le contesta que le estaba buscando, ya que le contaron que ella sabía sobre más gente, la anciana al ver la conversación que iba a hacer larga, le ofrece entrar en la casa, un rato después sentados cómodamente, el prota les explica que sus padres vivieron allí hace 15 años, los cuales se llamaban Zen y Ayame, al escuchar estos nombres, le pide a las dos niñas que vuelvan al trabajo, y estas un tanto enfadadas obedecen, y una vez se van, la mujer le pide más detalles, él le cuenta que sus padres vivieron allí hace 15 años, y que su padre murió antes de que él pudiera recordarlo, y que vivió solo toda la vida junto a su madre, hasta que ella también murió cuando él tenía 5 años, así que le dice que volver a la aldea, era algo que habló con su madre cuando era pequeño, y tras esto le dijo que pensó que se averiguaba donde vivían, le podría hacer una tumba, ya que se merecían un homenaje en su tierra, y claramente la anciana le dice que sí, que sí los conocía, y que él se parece mucho a ellos, y el prota le pregunta que cómo es que los conoció, a lo que la anciana le dice que era la madre de Zen, por tanto era su abuela de parte de padre, la anciana le dice que ambos ya tienen sus tumbas, y esa tarde van a visitarlas, a lo que al llegar él se arrodilla frente a ellas, y se pone a rezarles, la anciana le cuenta que tenían unos motivos ocultos para dejar la aldea, y que no podían regresar nunca, el prota le pregunta que qué razón tuvieron, pero su abuela le dice que no se lo puede contestar hasta que llegue el momento, y le ofrece quedarse a vivir ahí hasta entonces, tras esto le habla sobre una de las chicas, el cual se llama Ruri, hija del hermano mayor de su padre, o sea que es decir que su prima que tiene 15 años, tras esto la anciana se retira, y el prota le pide quedarse un poco más para rezar, ya cuando empezaba a anochecer, el prota regresa a casa, en la cual esperan su prima y su abuela para cenar, al día siguiente el prota se levantó temprano, y le dice a su abuela que iba a hacer el desayuno, Ruri también aparece, y al no recordar que el prota estaba en la casa, estaba vestida con una pijama algo sugerente, por lo que al darse cuenta sale corriendo avergonzada, una vez más tarde empiezan a cocinar, y de averiguar que las dos también podían usar artes espirituales, llegan dos conocidos a comer, los cuales se llaman Shin el chico, y Sayo la chica, y estos dos son hermanos, tras probar la comida le gustan mucho y se llenan, y después de comer la anciana le pide al chico que acompañe al prota, a donde una tal Dora para que lo enseñe a ser un cazador, Shin tras intentar no tomar la responsabilidad de eso finalmente cede, tras intentar molestarlo un poco, Shin se lleva al prota, mientras que ambas chicas hablan de que el prota parece de la nobleza, tras esto podemos ver a ambos chicos practicando la caza con arco, junto a un hombre que se llama Dora, y tras terminar la sesión de caza, Shin se siente bastante mal ya que el prota lo ha superado por mucho, más tarde ya de regreso en casa al darse cuenta de que se ha ensuciado mucho, utiliza un hechizo sobre el suelo, creando una especie de baños al aire libre, y tras limpiarse aparecen ambas chicas, las cuales le dicen que huele muy bien, y este les dice que tan solo es jabón, seguidamente aparece Shin junto a dos chicos más preguntándose que es esa extraña construcción, a lo que estos se enfadan al pensar de que el prota solo está queriendo lucirse, y los chicos tras meterse un poco con el prota, y este ser defendido por su prima Isayo, se enfadan un poco al ver que no tienen la razón, más tarde vemos al prota ayudando en el huerto, ganándose la admiración de las chicas que lo miraban y la envidia del joven, más tarde comprueban la cosecha y ven que ha sido un muy buen año, y su abuela viendo las habilidades del prota decide pedirle un favor, y le dice que hay suministros que deben venderse en la capital, así que viendo que es muy fuerte le pide proteger el equipo de transporte, tras esto un grito dice que Shin está peleando con unos hombres en otra aldea, el hombre el cual se llama Gon, dice que simplemente es un invitado que vino a ver a la jefa de la aldea, y claramente mira a las chicas, las cuales acaban de salir del baño, este le dice que su hermana y la otra chica son una belleza, desatando así las risas de sus compañeros, y esto enfada mucho a Shin, y descubrimos que el hombre es el hijo del jefe de la aldea vecina, tras esto le dice que se dirige hacia la capital real, pero su carreta se rompió, así que le pide quedarse a dormir en la casa de Ruri, ya que en un futuro podría casarse, obviamente todos se niegan, y claramente este le hace burla, diciendo que si acaso están enfadados de que ella no salga con ninguno, y esto termina de enfadar a Shin, el cual rápidamente intenta golpearle, pero Gon lo para y lo agarra del cuello, en ese momento aparece la vieja de la aldea, el cual le ordena que lo suelte, tras esto le dice que le ofrecerán una cabaña a las afueras, y no tiene permitido salir, y de camino hacia esta, Gon ve al prota, y tras pensar de que se ve muy afeminado, le intenta dar una patada, pero el prota al ser tan resistente, hace que el chico se caiga, así que este decide dejarlo en pase e irse, tras este alboroto, Shin le pregunta a la anciana si su hermana puede quedarse con ellos por la noche, ya que ambos viven solos, y ella se sentirá mejor si está con Ruri, y claramente está secta, ya por la noche las chicas se iban a dormir, y entonces aparece el prota, que les da una piedra roja, y les dice que es un amuleto, el cual tendrán que poner en una esquina de la habitación, ahí vemos a Gon y a sus amigos, diciendo que estropearon a posta la carreta, y el día siguiente la repararían, mientras planeaban algo con no muy buenas intenciones, ya por la mañana, aparecen los que transportarán los suministros, y conocemos a un chico, que estaba montando un caballo que se llama Hayate, el cual se encargará del control de calidad de los productos, tras esto todo el día comprobándolo, se hace de tarde, y vemos al prota entrenando con la espada, este se da cuenta de que tanto su prima como Sayu le están mirando, las cuales se asombran de las habilidades del prota, y esta le preguntan el por qué practica artes marciales, a lo que el prota recuerda la promesa que le hizo en su anterior vida a mí, en la que decía que le protegería, y este dice que es algo un poco vergonzoso de contar, tras vestirse, él les cuenta que le gustaba una chica cuando era pequeño, y que quería ser lo suficientemente fuerte como para protegerla, tras esto le dice que perdió todo contacto con ella, así que Ruri le dice que si sigue viva podrían reencontrarse, tras esto Hayate sale del baño, y le dice que es genial, y el prota le recomienda a ambas chicas bañarse, antes de que hagan más tarde y más frío, ya por la noche cuando están todas dormidas, vemos una silueta entrando en la casa, y al acceder a la habitación, vemos que el amuleto se enciende, en ese momento nos damos cuenta que es Gon, el cual le tapa la boca a Ruri, y le dice que no se resista, claramente esto despierta a Sayo, y antes de que esta pueda gritar asustada, el hombre la amenaza con golpear a su amiga, si empieza a montar escándalo, pero en ese instante, sus dos amigos caen golpeados por el prota, el cual cuando ve a Gon sobre su prima, tiene un flashback de cuando asesinaron a su madre, tras esto Gon intenta atacarlo, pero el prota con un simple movimiento lo manda a volar, claramente destrozando la pared, el una vez ve al hombre en el suelo, se acerca y le pisa la garganta, haciendo que Gon le suplique que pare, al escuchar sus súplicas, quita su pie, y empieza a golpear su cara sin ninguna pizca de piedad, asustando y sorprendiendo a las dos chicas, las cuales le piden que pare, esto alerta al resto de la gente, los cuales ven la escena, e intentan parar al prota, el cual ha dejado en muy mal estado al hombre, tras esto aparece la anciana, la cual es informada por el resto, de que Gon intentó atacar a Ruri y a Sayo, y esta se las lleva, mientras que Hayate cura al hombre, el cual admite que ellos fueron quienes causaron todo ese lío, y hacen que se les envíe una solicitud de castigo al reino, tras esto el prota va y piensa, que es la segunda vez que ha querido matar a alguien, y empieza a darse cuenta, de que poco a poco se está acercando a su yo, de su vida pasada, y piensa que aunque no quiera, sigue pensando en vengar a su madre, el día siguiente el prota le dice a su abuela, y a su prima Sayo y a Hayate, que el día anterior les causó muchos problemas, y que no puede disculparse lo suficiente, estas le agradecen de haberla salvado, y tras esto se marchan a desayunar, llegando el día de viajar a la ciudad capital, los aldeanos empiezan a recoger los suministros, y Gon junto a sus amigos, son encarcelados en una jaula, la anciana habla con Hayate sobre haber apresado al hombre, y él le contesta que no hizo nada más que cumplir con su deber, y tras esto la mujer le pide un favor, en ese momento le da una carta, y le dice que si se la podría entregar al señor, que se llama Gouki, el cual es el padre de Hayate, ella le dice que se la entregará, pero antes deberá parar en otra aldea, tras esto los hombres se marchan junto al prota, y Shin y Sayo, pero durante el camino, el grupo se tuvo que separar de Hayate, y tras varios días de viaje, llegaron a la capital real de Karazuki, al llegar a su residencia en la ciudad, Dora les dice que tienen que tener mucho cuidado con perderse, ya que luego sería muy difícil encontrarlos en una ciudad tan grande, y les cuenta que deben salir a hacer unos recados, así que les confía el trabajo al resto, mientras él se marcha con el prota y Shin, ya por la tarde vemos como Dora firma unos papeles, para encerrar a Gon y a sus amigos, y Shin le dice al prota que le hubiese encantado matarlo, tras esto los tres se marchan a un restaurante, donde comen unos tazones de kamutang, el cual es una especie de ramen, y tras comer se da cuenta de que está muy bueno, después de terminar de comer, Shin le agradece por haber salvado a Sayo, y le dice que debe asegurarse que su hermana pruebe el kamutang, al día siguiente el prota junto a las chicas, marcha de compras, y él le pregunta si quiere probar el kamutang, ya que a su hermano le encantaría que ella lo probara, ya andando por la calle los detiene una señora en un puesto, el cual le dice al prota que si le gustaría comprar un amuleto para su novia, a lo que Sayo se pone muy nerviosa, y le corrige diciéndole que no es su novia, a lo que la mujer del puesto se disculpa, y les dice que se ven muy bien juntos, y les ofrece un recuerdo de la capital, así que tras una pequeña conversación, en la cual la chica se niega en aceptarlo, al final la convencen y esta se fija en un pequeño broche de flores rosas, la vendedora trata de hacer que se lo pruebe, le dice que es un tanto caro pero que le queda muy bien, y le dice que son dos medallas de plata, a lo que esto le parece muy caro a Sayo, pero claramente el prota se lo compra, tras esto se marchan y la vendedora le susurra a Sayo, que el prota es muy buen partido, y que no debería dejar que se le escape, ya que seguro tiene muchas pretendientes, después vemos a dos chicas, una de ellas armada con una katana, enfrentándose a dos hombres que parecen querer secuestrar a la más joven, en ese momento aparece el prota, el cual haciéndole una llave, arroja al hombre contra el suelo y rescata a la chica, tras esto la mujer armada se disculpa por haber sido un incompetente, y no haber podido ayudar a la otra chica, el cual se llama Komomo, el prota tranquiliza diciendo que simplemente ha perdido el conocimiento, pero que él está muy bien, en ese momento empiezan a llegar los guardias, así que el prota agarra a Sayo y se marcha, diciendo que prefiere evitar los problemas, más tarde en un lugar apartado, vemos a Hayate hablando con su padre Gouki, el cual le cuenta lo que acaba de pasar, y tras esto el joven le entrega la carta de la anciana Yuba que le dio, así que el hombre la lee y se sorprende, ya que ella le está hablando sobre el prota, así que el hombre le pregunta a su hijo si conoce el nombre de Ryo, y ya por la tarde vemos a Dora, a Shin y al resto, cepillando a los caballos, barriendo y dejando lista la carreta, cuando en ese momento aparece el prota y Sayo, la cual le dice a su hermano que el kamután estaba muy bueno, y este le pregunta si podría cocinarlo cuando vuelvan a la aldea, tras esto una chica le pregunta sobre la villa que tiene en el pelo, y antes de que respondan aparece Hayate y su padre, los cuales tienen una conversación con él, y le cuentan que tanto Gouki como su mujer fueron siervos de su madre Ayame, y estos le cuentan que ella pertenecía a la familia real de Karazuki, hecho que sorprende al prota al descubrir que su madre fue de la realeza, tras esto le hablan de su relación con su padre, el cual se remonta a más de 20 años, y le cuenta que por ese entonces el rey no estaba en guerra con Rokuren, el cual era el reino vecino, y Sen se ofreció como soldado, ya que tenía un don natural para las artes espirituales y marciales, así que el rey no tardó en otorgarle el título del guerrero noble, Gouki fue el encargado de poner a prueba la destreza del hombre, y tras comprobar la increíble habilidad de Sen, le recomendó como guardia de la familia real, resguardando a la princesa, es decir la madre del prota, la chica tiempo después comenzó a sentirse atraída por el guerrero, pero más tarde cuando se negociaba la tregua con el reino vecino en la ceremonia de celebración, el príncipe que había ido como embajador hizo que su asistente secuestraran a la chica, pero su padre frustró sus planes, y aunque salvó a la chica, el príncipe estaba resentido por haber perdido a un asistente, así que mandaron a ejecutar a Sen a cambio de tener la tregua, y concertaron un matrimonio arreglado con la princesa, y esa fue la razón por la cual sus padres huyeron del reino, el rey lo preparó todo y ambos abandonaron el país, así que al recibir la carta de la anciana hablando de su parecido con sus padres, y tras verlo él mismo en persona le queda claro que el prota era su hijo, y le pregunta si al día siguiente se presentaría en el castillo para conocer a los actuales reyes, así que claramente el prota acepta, ya por la mañana se presenta ante sus abuelos, los cuales le alegran por haber conocido por fin a su nieto, tras esto le preguntan sobre sus padres, y el prota le dice que murieron, a lo que el rey le gustaría saber cómo vivieron y cómo murieron, el prota les cuenta que su padre murió cuando él era joven, y que no es capaz de recordarlo, pero que su madre a pesar de siempre estar sonriendo, y nunca demostrar el dolor por la muerte de su padre, vivieron una vida humilde pero feliz hasta que ella murió asesinada, aquí nos cuentan realmente quién fue el asesino de su madre, el cual es un hombre llamado Lucius, el cual trabajó con su padre como aventurero, y era amigo de la familia, y nos cuenta lo que pasó el día de la muerte de Ayame, en este recuerdo podemos ver que la madre del prota tenía que ir a hacer unos recados, mientras él estaba dibujando en una pizarrita, y le dijo que no le abriera la puerta a nadie, pero un rato después llamó Lucius, y el prota al ser este un amigo de la familia decidió abrirle, tras esto el hombre golpeó al niño y le dijo que en este mundo había demonios disfrazados de humanos, y le dio a beber una extraña poción, en este momento su madre regresaba, la cual al ver la situación intentó pelear con el hombre, y es así como ella fue asesinada, ya que este la apuñaló muy fuerte, tras esto el prota cuando despertó se encontraba en el barrio bajo, en el cual se quedó viviendo como huérfano, y al cumplir los 7 años fue cuando su vida cambió, y nos cuenta lo que ocurrió al principio del anime, donde él salva a la princesa y le cuenta todo lo que vivió en la academia, en la que hubo mucha gente que lo trató de forma brusca, pero otros lo ayudaron en todo momento, así que se sentía muy feliz, también cuenta que estuvo en esta academia hasta los 12 años, y tras esto decidió viajar hasta la tierra de sus padres, tras esto los reyes le preguntan si él les guarda rencor, y claramente él les dice que no, ya que permitieron a sus padres vivir juntos, y no tendrían sentido guardarles resentimiento, pero al asesino de su madre nunca lo perdonará, ya que este deseo de venganza, aunque a su madre no le hubiese gustado, es lo que le ha llevado hasta ahí, el rey le dice que si sigue el camino de la venganza, le llevará directamente al infierno, el prota contesta que está dispuesto y decidido a seguir adelante, y que va a correr el riesgo, tras esto el rey le pide enfrentarse contra Gouki, ya que este no tiene rival en ninguno de los reinos, y le gustaría probar sus habilidades, ya que este tal Lucius puede ser muy diestro, ya que viendo la maldad del hombre, no dejaría pasar la posibilidad de que fuese él quien también asesinó a su padre, tras esto el prota acompaña al hombre para entrenar, y una vez llegan a su casa, nos cuentan que la chica que intentaron raptar, era su hija y la hermana de Hayate, tras esto su guardaespalda le cuenta que fue el mismo chico quien la salvó, y esto sorprende a Gouki y a su esposa, un rato más tarde empiezan a entrenar y combatir, y tras un intercambio de golpes, todos se sorprenden por el aterrador potencial del prota, así que el hombre empieza a juntar energía en su espada, lanzándole una potente onda de energía, pero el prota la bloquea con un hechizo de agua, y da por finalizado el combate, ya que frena su ataque justo antes de golpear al hombre, dándole así la victoria, tras esto los reyes le cuentan que tiene el potencial necesario, y que no hará falta que lo entrenen, así que antes de marchar de regreso a Beltran, le gustaría pedirle un favor a los reyes, el cual sería de poder contarle a su prima cerca de su linaje, de vuelta en la aldea de sus padres, el prota se despide de las tumbas, y les dice que para seguir viviendo, deberá enfrentarse y aceptar sus sentimientos de venganza, esa noche le cuentan a Ruri que su primo es el príncipe del reino, y ella piensa que le están intentando hacer una broma muy fea, la anciana le cuenta cómo se conocieron sus padres, al darse cuenta de que la posibilidad de ahora era clara, muy avergonzada empieza a disculparse por su falta de educación ante alguien de la realeza, él le pide que no la trate diferente y que actúe como siempre, tras esto le cuenta que está pensando en dejar la aldea sobre esas fechas del año siguiente, ya que volverá en la tierra en la que creció, y de camino le gustaría visitar a cierto sitio, su prima le pregunta si tras esto volverá a la aldea, y el prota le dice que siempre que se lo permitan volverá, le cuenta sobre el lugar que quiere visitar y le habla un poco de la tifa, al día siguiente el prota saluda a toda la gente, a la que aún no ha podido desde su regreso, y estas se extrañan al notar de que habla de forma diferente con su prima, y les cuenta que al vivir juntos, ella le pidió que no fuera tan normal, y el resto de las chicas sienten algo de envidia, tras esto vemos al prota y a los aldeanos haciendo los quehaceres, de la aldea como cazar, pescar, recolectar y cultivar entre otras, luego vemos al prota hablando con su prima en el campo, mientras ella estaba colocando brotes de arroz en su zona, como él le pidió, en ese momento aparece Dora, y le dice que la chica es muy trabajadora, y que también es un muy buen partido, lo cual él opina lo mismo, y ella cree que se están burlando, pero tras esto todos empiezan a reír juntos, todo esto lo estaba viendo Sayo desde no muy lejos, el cual no había avanzado mucho, el prota le ofrece su ayuda, y le pide que a partir de ahora supervise el resto, con todo lo que le ha enseñado, y sobre todo que supervise cuando él no esté, al escuchar esto la joven se entristece, y se sorprende al descubrir que él dejará la aldea, él le cuenta que se marchará una vez finalicen las cosechas de otoño, y esto hace llorar a Sayo, al ver esto él pregunta que qué sucede, y ella como excusa dice que al tener las manos sucias, se le ha metido algo en el ojo, y él le ayuda a limpiarse, Ruri le pregunta si está bien, y le ofrece ayuda con su parte del huerto, esa tarde Sayo al llegar a su casa empieza a llorar, y Shin su hermano aparece y la ve muy triste, aunque ella intenta negarlo, su hermano descubre que tiene que ver algo con el prota, así que se dispone a ir a discutir con él, pero ella le contesta que no le ha hecho nada malo, y está triste porque él va a dejar la aldea, cosa que sorprende mucho a Shin, el cual igualmente se marcha corriendo para hablar con el prota, una vez llegan a su casa llama a la puerta, y cuando él se asoma, le pide de rodillas que no abandone la aldea, en ese momento su hermana que lo seguía se disculpa por los problemas que pueda estar ocasionando, y tras esto ambos se disculpan y se marchan, poco tiempo después, Ruri entra en la casa tras haber tomado un baño, y ve que el ambiente está un poco tenso, así que pregunta que qué es lo que sucede, tras esto seguimos viendo a la aldea con sus quehaceres, y a Sayo practicando todo lo que el prota le ha enseñado para mejorar, como sus artes espirituales, su condición física, e incluso su manejo con la espada, llega el día siguiente en el cual hay un gran festival, en el cual todos comen un gran banquete, y celebran la cosecha, Gouki desafía a cualquiera que quiera enfrentarlo a una pelea, y los aldeanos empujan a Dora para que sea su rival, mientras tanto el prota junto a las chicas se dedican a repartir y servir la comida, el cual esta vez será Kamután, ya que él no quiere enfrentarse a nadie, Gouki termina ganando el combate de sumo, Sayo le pide al prota que si tiene un momento para que ambos puedan hablar, y claramente el prota le dice que sí, así que ambos se retiran, ella un tanto triste le dice que está enamorada de él, y claramente esto sorprende al prota, el cual se disculpa ya que no puede corresponder lo que siente, la chica le pregunta si es porque va a dejar la aldea, y él le contesta que no es la razón principal, pero que eso es una gran parte, así que ella le pide llevarla con él, el prota le contesta que es imposible, y ella sigue insistiéndole, diciéndole que trabajará muy duro para no ser un estorbo, ya que en el último medio año ha estado ejercitándose y mejorando sus artes espirituales, él le cuenta que ese no es el problema, y que de verdad no puede corresponder a sus sentimientos, ella le dice que está bien, y que aunque no la mire o no sienta nada por ella, le suplica que al menos le haga el favor de que la deje estar a su lado, pero con bastante tristeza, él termina la conversación volviendo última vez a negarse, y decide marcharse del lugar, rompiéndole el corazón a la chica, el cual automáticamente empieza a llorar, el prota se disculpa con Xing, ya que sabe que lo está espiando, esa noche agradece todo lo que han hecho por él su abuela y su prima, tras despedirse se marcha en la salida de la ciudad, y se vuelve a cruzar con Sayo, la cual lo estaba esperando, y vemos un pequeño recuerdo el día anterior en el que cuando el prota se marchó, y ella se quedó siendo consolada por su hermano, apareció Gouki, el cual le preguntó a la chica si realmente estaba enamorada del prota, hasta el punto de querer dejar su aldea natal, y ella le dijo que sí, ahí es cuando volvemos al presente sin que acabe de terminar el recuerdo, y la chica se despide de él diciéndole que va a trabajar muy duro y dar lo mejor de sí, el prota le agradece que haya venido a despedirse de él y finalmente se separan, más tarde vemos al prota volando hacia el árbol del mundo, y de frente a él ve el espíritu familiar de Orpia, volando hacia él con su dueña, Sara, Alma y Latifa encima, al aterrizar su pequeña hermanita corre hacia él dándole un gran abrazo y la bienvenida de nuevo, por la noche cenando con los ancianos y las chicas, les cuenta todo lo que vivió en Yagumo, y que tiene pensado quedarse allí tan solo un par de meses, también le dice que mientras viajaba, a pesar de seguir teniendo muchas provisiones, se le ocurrió hacer una casa que pueda llevar en el depósito espacio temporal, y la anciana Úrsula comenta que hará falta un diseño que no necesite ningún tipo de cimiento, y le deja el trabajo de construcción al enano Dominic, tras la cena vuelven a la casa donde los espera el resto de las chicas, los cuales dicen que al haber pasado varios años desde la última vez que se vieron, ahora actúan más tímidas con él, así que éste les contesta que han crecido, y ahora son unas señoritas encantadoras, el día siguiente el prota se despierta dando un gran grito de alerta a Sara y compañía, al entrar en su habitación este ve que está con una chica de pelo rosa, sorprendido y avergonzado el prota dice que es un malentendido, sus amigas le preguntan que quién es ella, y le dice que no sabe nada, así que le pregunta a la propia chica, la cual seguía dormida, cuando despierta esta dice ser un espíritu con el que el prota hizo un pacto, y seguidamente lo llama Haruto, tras hablarle un rato, el prota llega a la conclusión que es el espíritu, sobre el que el tiempo antes le habló Drías, así que le pregunta cómo fue que hicieron un pacto, pero la chica contesta que no lo sabe, el prota insiste preguntándole si fue ella quien le enseñó a usar las artes espirituales cuando era pequeño, mientras se recuerda la pelea que tuvo con el secuestrador de la princesa, pero la chica le sigue respondiendo que no lo sabe, tras esto el prota hace la última pregunta, el por qué apareció ahora de repente, si había estado durmiendo en su interior y hasta entonces, pero la respuesta seguía siendo la misma, él le pregunta a sus amigas si eso es lo que pasa la primera vez que invocan a sus espíritus, y estas le contestan que como los suyos no tienen forma humana, no lo saben con seguridad, así que tras esto el chico le pregunta al espíritu su nombre, pero ella no lo recuerda, sin embargo le dice que quiere uno ya que va a estar junto a él, y este le pregunta por qué debe ser él quien le ponga el nombre, a lo que el espíritu le contesta que ella existe para Haruto, tras esto Orpia le pregunta por qué ha estado llamándolo de esa forma hasta entonces, y él les dice que luego se los explicará, es entonces cuando el espíritu empieza a hablarle por telepatía, para que el resto de las chicas no lo escuchen, ella le dice que sabe todo sobre el chico que él era en su anterior vida, y dice que no se lo contará a nadie, tras ser interrumpidos por la tifa, el prota decide darle un nombre, pero que necesita un tiempo para pensarlo, así que Sara le recomienda consultárselo con los ancianos de la aldea, y también de paso con Drias, ya que al ser un espíritu humanoide también podría ayudarle, tras esto el prota le dice al espíritu que la acompañe, pero antes le tendrá que dar ropa, a lo que la chica se levanta y hace aparecer un bonito vestido sobre su cuerpo, al verla el prota no puede evitar recordar a su amiga de la infancia, así que tras verla decide darle el nombre de Aisha, y este le gusta mucho al espíritu, tras esto el resto de chicas se presentan a ella oficialmente, un rato más tarde junto a los sabios, hablan de la pérdida de memoria de su espíritu, y entonces aparece Drias, ambas espíritus se presentan y Drias le cuenta que no es un espíritu que ella recuerde, ya que lo normal es que los de su tipo conserven su apariencia, y recuerdos previos a su ascensión, a lo que ella solo contesta que lo único que recuerda es que es el espíritu de Haruto, así que este nombre extraña a todos en la sala, y el prota procede a explicarle su historia, él les cuenta que las autoridades de Stral lo están buscando, y allí se hace llamar Haruto, los ancianos al ver que es una situación un tanto difícil de explicar, prefieren cambiar de tema, así que Drias empieza a analizar a Aisha para intentar identificar qué tipo de espíritu es, tras esto le pregunta cuál es el elemento que mejor controla, y ella le contesta que todos, hecho que sorprende mucho a los ancianos, para poner a prueba esto le piden al prota que intente pelear con ella, y poner a prueba sus habilidades, así que el combate empieza una vez la piedra toca el suelo, el prota la tira y nada más golpearla rápidamente empieza a pelear, ambos se mueven tan rápido que parece que son teletransportados, el prota se da cuenta de que el espíritu ha copiado sus técnicas, y tras un intercambio de golpes decide dejar el cuerpo a cuerpo, y probar con habilidades espirituales, así que tras un gran salto, el cual es bloqueado por la chica, le lanza un potente hechizo haciendo que el espíritu desaparezca, reapareciendo detrás de él y devolviéndole el mismo ataque, el prota lo detiene con un hechizo de fuego, el cual a la vez es bloqueado por la misma versión del ataque, la intensidad de las habilidades solo hace que aumentar, hasta que tanto el prota como Aisha invocan un poderoso tornado, antes de lanzarlo son detenidos por Drias, ya que si hubieran seguido, hubiesen podido poner en peligro a la aldea, tras esto comprueban que la chica no miente, pero Drias le dice que aún tiene fallos como espíritu, así que esta le dice a Aisha que le enseñará todo tipo de cosas sobre los espíritus, y tras esto le dan la bienvenida, al pueblo de los espíritus, cosa que pone feliz a la chica, tras esto preparan un gran banquete, mientras ambas espíritus hablan de lo que es su raza, y de lo que pueden adquirir forma humana a partir de la segunda categoría más alta, podemos ver a las chicas, al prota y a su espíritu, haciendo quehaceres de la aldea, como por ejemplo recoger los campos, ya por la tarde el enano Dominic, les enseña la casa que ha construido, la cual hasta tiene bañera, tras esto le cuenta que esa noche irá a visitar a él y a otros dos sabios, para preparar su viaje, ya que se irá en dos días, al estar ya la casa terminada, esto hace que las chicas deciden cocinarle algo rico al prota, van hacia la cocina, pero Sara le pregunta que por qué se piensa ir de forma tan repentina, a lo que el prota le contesta que su idea era marcharse cuando estuviera lista la casa, ella le pide que hasta que se vaya pase más tiempo con la tifa, y esa noche mientras el prota se da un baño, y piensa que ha sido muy desconsiderado, ya que no había hablado mucho con su hermanita desde que despertó su espíritu, en ese momento la tifa se asoma por la puerta, preguntándose si le podía lavar la espalda, el prota sonrojado le dice que no porque además está desnuda, y ella le dice que no, que está con una toalla de baño, él se lo sigue negando debido a que no le agrada la idea, y ella un tanto enfadada lo amenaza con meterse a la bañera, al final el prota cede con que le limpie la espalda, tras esto empiezan a hablar de su anterior vida, hace que la niña le dice que en su otra vida tenía otro nombre, y le pregunta si Haruto era el suyo en el otro mundo, a lo que el prota le responde que sí, y ella le cuenta que ella era la niña que murió junto a él en el accidente de autobús, tras esto hablan de la relación de hermanos que tienen en esa nueva vida, y la tifa le hace prometer al prota que regresará a la aldea, al día siguiente la anciana Úrsula le ofrece un objeto, el cual es un cristal de teletransportación, esta lleva al usuario a unas coordenadas específicas, en este caso son la aldea, así podrá regresar con mayor facilidad, pero solo es de una dirección, también le da un pendiente en el cual le permite cambiar el color de su cabello, para pasar desapercibido cuando llegue al reino en el que lo buscan, tras esto tanto él como su espíritu se despiden de las chicas y los sabios, y se marchan volando, el prota por telepatía le dice que antes irán a ver a Celia, ya que no pudo comunicarse con ella en todo este tiempo, tras esto vemos a la profesora con la carta que el prota le envió, y detrás de ella aparece Charles, el cual le habla como si estuvieran comprometidos, tras esto un caballero aparece buscando al noble, y le dice que necesitan de su presencia, así que tras esto ella le dice que no le hagan esperar a quienes lo reclaman, y tras esto el hombre se marcha, ya en la capital de Beltran vemos al prota y a su espíritu en una gran multitud, así que para tener cuidado el chico pulsa su pendiente, y cambia el color de su cabello, y entra en una tienda el cual se dispone a comprar pan, tras hablar con la vendedora descubre que la ciudad está tan ajetreada, debido a que el día siguiente será el desfile de boda de un noble, y al parecer vino mucha gente fuera de la capital, el prota le pregunta de qué casa es el noble, a lo que la mujer le contesta que es de la casa del duque Averau, esa misma noche el prota junto a Isha, se infiltran en la academia y llegan hasta el laboratorio de su profesora, el prota tiene recuerdos de su despedida con Celia, y llama a la puerta un par de veces, pero claramente no tiene respuesta, al abrir la puerta se da cuenta de que la habitación está completamente vacía, para averiguar dónde había ido su maestra, le pide a su espíritu que interrogue a la gente mediante ilusiones, así que consiguen engañar a un hombre el cual estaba haciendo papeleo, y este les cuenta que está en el palacio real, ya que pronto será la ceremonia de su boda, el prota le pregunta que con quién se va a casar, y el hombre le contesta que es con el joven Charles, de la casa del duque Averau, y esto sorprende muchísimo al prota, el hombre le explica que es un matrimonio de conveniencia, ya que tras un conflicto que tuvieron los imperios de Proxia y Beltrán, este último fue derrotado de forma aplastante, gracias a las acciones de la casa Averau, así que la familia real perdió su poder y tuvo que abandonar la capital, tras esto la casa Averau aprovechó el impulso, y para volver a cobrar fuerza decidieron unirse a la casa de Claire, y por eso deben casarse, tras esto tanto el prota como el espíritu se marchan, dejando al hombre totalmente dormido, ya en el tejado de la academia, el prota dice que debe preguntárselo a Celia en persona, así que tendrá que ir hasta el castillo, pero como este estará mejor protegido, el espíritu le dice que irá a ella misma a analizar el terreno, tras esto podemos ver a Celia y a Charles, cenando juntos al padre de la chica, el conde Claire, ambos hombres empiezan a hablar sobre la boda del día siguiente, y el conde le pregunta sobre la seguridad durante la celebración, a lo que Charles le contesta que será impecable, y que no se tiene que preocupar por ellos, que se debe preocupar más por sí mismo, ya que durante algún tiempo había surgido extraños rumores sobre que él, y otros nobles habían estado en contacto en secreto con el duque Huguenot, el cual había huido del reino, y tras hablar un poco más sobre la boda para evitar una mala imagen del conde, este le agradece la intención, tras esto brindan por la novia y por su buena unión, más tarde vemos al prota fijándose en la gran cantidad de guardias que hay en el castillo, y entonces por la telepatía le habla al espíritu, el cual le dice que ella ha encontrado a Celia, ella le dice que hay un gran edificio por la entrada a la izquierda, así que el prota se dirige hasta allí, dentro podemos ver a la chica de pelo blanco bastante triste, pensando en la celebración del día siguiente, y tras sacar la carta que le dio el prota y recordarlo, está a punto de quemarla con el fuego de una vela, pero en ese momento él aparece entrando por la puerta, él le dice que río, pero ella no se lo cree, ya que tiene el pelo diferente, así que el chico pulsa el pendiente y regresa a su color original, haciendo que la chica reaccione dándole un gran abrazo, muy aliviada de que estuviese bien, tras hablar de lo mucho que han cambiado, ella le dice que le cuente todo lo que ha vivido, y le ofrece beber té, el prota le dice que se ha enterado de que ella va a casarse, y le pregunta si es algo que realmente ella quiera hacer, ella le cuenta que es por el bien de su familia, y le pide disculpas, ya que sabe que en su pasado Charles y el prota tuvieron muchos problemas, tras esto le dice que Charles no es un mal hombre con las mujeres, y le pregunta si es que acaso él ha venido para casarse con ella, o llevársela a algún lugar, así que tras sorprender un tanto al prota, le dice que está bromeando, pero de que se debería ir, ya que no tardarán mucho en ir por ella, aunque el prota intenta negarse un poco, Celia termina echándolo de la habitación, y le dice que le dará 20 segundos para irse, o gritará para que vengan los guardias, y tras ponerse a contar, al cabo de un par de segundos se escucha como se abre la ventana, así que sale a comprobar si el prota se ha ido, al ver que no estaba le agradece de corazón que hubiera vuelto como le prometió, y piensa que la hizo muy feliz por unos segundos, pero no podía involucrarle en un problema así, tras esto vemos al prota hablando con Aisha, sobre que no pudo averiguar realmente los sentimientos de su maestra, y que no sabe qué hacer ahora, pero quiere saber más sobre los motivos de la boda, así que ambos se ponen a investigar, al día siguiente vemos una reunión entre Charles y Reis, el cual este último lo felicita por su boda, y porque claramente ese día se va a casar, tras un par de formalidades, el embajador siente la presencia de un espíritu, para pocos segundos después de desaparecer, tras esto vemos a Celia con su traje de bodas, el cual es llamada por Charles, y esta sale de su carpa donde está arreglándose, al ver que la chica está un poco nerviosa, le presenta al resto de sus esposas, le deja el cargo a una mujer que se llama Tenachina, y después de esto se marcha, en ese momento en que las mujeres se quedan solas, la primera esposa le dice que lo normal es que la hija de un conde, sea superior a ellas en posición social, pero una vez se case con Charles, al ser la séptima esposa, su lugar entre ellas será el más bajo, y no tolerará ningún comportamiento impertinente, así que se le acepta, y la mujer tras criticarla, es interrumpida por una doncella, la cual informa a la chica que la princesa Cristina viene a visitarla, así que le pide que pase, esto enfada un poco a la primera esposa, ya que no le ha dado permiso, pero ella le pregunta que si no sería malo para la casa al verau, hacer esperar a la princesa, tras esto la princesa aparece, y Tenachina le ofrece entrar y sentarse, pero ella le contesta que esperaba poder hablar en privado con su antigua profesora, tras esto el resto de mujeres se disculpan y se marchan, un rato más tarde de estar con las dos hablando, terminan hablando del estado actual de la familia real, ya que se había perdido toda la fe en el poder de la corona, y claramente la princesa se disculpa, ya que las consecuencias de ello han terminado haciendo que Celia tenga que casarse a la fuerza, a lo que su maestra le contesta que es su decisión que ha tomado ella, y por eso le pregunta el por qué se disculpa, a lo que Cristina le contesta que le pide perdón por haberle robado la sonrisa, y esto sorprende a la chica, y le promete que hará lo que pueda para que su maestra vuelva a ser feliz, tras esto vemos una conversación de Charles y Alfred, hablando de que este último pasará a ser el que lleve el mando del ejército, ya que él es el guerrero más fuerte del reino, pero Charles le dice que a partir de ahora mandará a él, así que no debe lucirse, un rato después vemos un carruaje entrando en la ciudad, y vemos a los aldeanos admirando la entrada de los dos futuros novios, acompañados de caballeros y un desfile en su honor, y a pesar de que toda la gente está feliz por el casamiento, Celia está profundamente triste, así que Charles intenta animarla, diciéndole que no puede esperar a sellar sus votos de casados con un beso, tras eso hace un pequeño gesto a uno de los caballeros, para que empiecen a alabarle a él y a su casa, así que tras esto todo el mundo empieza a corear su nombre, en el final del camino podemos ver a la familia real y a varios personajes importantes, mientras que entre la multitud está el prota, esperando que su maestra pase por delante, el cual le agradece la ayuda de su espíritu, y este tras ver a Celia se sorprende al verla tan bonita, en ese momento el espíritu empieza a hablar por telepatía con la chica, y a Isia le cuenta que es el espíritu del prota, así que cuando gira la cabeza y ve a su alumno, empieza a llorar de vergüenza, ya que él era la única persona que no quería que la viera así, tras esto Charles se preocupa al verla llorar, y le pregunta que qué le pasa, a lo que la chica para no levantar sospechas, dice que no lo sabe, que ha sentido muchas cosas de repente, haciéndole creer que lloraba de felicidad, tras esto intenta volver a comunicarse con el espíritu, pero este ya no le contesta, y cuando intenta ver de nuevo al prota, este ha desaparecido, así que ella piensa que todo ha sido una ilusión, ya llegando hacia la zona donde la familia real y los nobles les esperaban, Charles tiende su mano a la maestra, y justo antes de que ella la agarre, se escucha un grito de varios soldados debido a una amenaza, en el momento que Celia mira hacia el lugar del que venían los gritos, puede ver al prota corriendo hacia ella, el cual de una patada manda a volar a uno de los guardias, y uno a uno van apartándose del resto de su camino, los soldados entran en formación para intentar detenerlo, pero este con un hechizo de aire los manda volando, así que el escuadrón de magos intenta detenerlo, pero ningún proyectil mágico lo alcanza, ya que el prota es demasiado rápido, y con un gran salto pasa por encima de todas las tropas, así que como último recurso, los caballeros intentan defender con su propio cuerpo a la pareja de novios, mientras tanto Charles le dice a Celia que no se preocupe, ya que esto es todo un espectáculo, ya que los que quedan son los soldados más capacitados de todo el reino, pero esto parece que al prota le da igual, ya que los derrota fácilmente a todos, y tras esto le da un potente puñetazo en el estómago al novio, el cual cae presa del dolor, y en ese momento, el prota saca un cuchillo fingiendo que Celia está en peligro, a lo que el conde, su padre, reacciona indignado ante la lamentable actuación de los guardias, el duque alberau también reacciona enfadado al ver que el nombre de su casa, podría quedar manchado por este acto, pero las guardaespaldas de ambos los detienen para evitar más problemas, mientras tanto por telepatía el prota le explica a Celia que debe actuar como un rehén, y en ese momento Charles intenta levantarse, pero el prota lo pisa más fuerte y lo amenaza a compartirle la columna, para seguidamente tranquilizar a Celia, diciéndole que no es verdad de que solo es parte de la distracción, seguidamente le vuelve a preguntar lo mismo que en la noche anterior, si de verdad desde el fondo de su corazón quería esa boda, y le pregunta si la casa del duque alberau los tiene amenazados, así que al darse cuenta de que lo sabía, él se sorprende y el prota le dice que si así lo desea, le pondrá fin a la boda, ya que la quiere mucho y no quiere que ella sea infeliz, y al tener que lamentarse por ello de por vida, tras decir eso recuerda la pérdida de su madre asesinada, y le pregunta una vez más si esa boda realmente es algo que ella desee, a lo que ella contesta que Siente pusiera sus propios sentimientos, estaría causándoles problemas a todos los demás, y el prota al ver que la chica no sabía qué responder, le dice que si realmente fuera algo correcto o que ella quisiera, no tendría esa cara, así que le va a ayudar, ella le pregunta que qué haría si le dijera que no quiere casarse, a lo que él le responde que la llevaría muy lejos de allí, para que así nadie pueda culpar al conde Claire, tras un par de dudas más finalmente Celia le pide que la saque de allí, así que el prota actúa como un villano diciendo que humillará a Charles, secuestrando a su novia justo el día de su boda, y con un gran salto empieza su escapada, todos están preocupados y el novio ordena a los guardias que capturen al prota, pero el líder de los caballeros le pide que no rompa la formación, a pesar de esto no le hacen caso, y permiten creando un hueco por el que el prota consigue escapar, y tras detener un par de proyectiles mágicos más, el embajador del imperio de Proxia, piensa si realmente el chico es el mismo que llamó la atención la última vez, ya que usan habilidades muy similares, y piensa que se ha hecho súper más fuerte, así que para comprobar su mejora, le lanza un poderoso ataque mágico que al prota le cuesta repeler, pero finalmente lo detiene, y tras la gran explosión, agarra a Celia en brazos y sale corriendo, Charles indignado dice que no disparen, ya que le podrían dar a la chica, y pide que lo persigan, pero el líder de los caballeros le dice que se detengan, ya que las unidades aéreas las cuales van montadas en grifo, lo perseguirán a partir de ahora, da la orden de que todas las tropas rodeen la capital, y le pidió a Vanessa que se quede protegiendo esa zona, en ese momento Charles enfadado con Alfred, le pregunta a quien le dio permiso de tomar el mando, a lo que este le contesta que eso le da igual, lo importante ahora es descubrir la identidad del secuestrador, y tras esto sale corriendo detrás del prota, mientras tanto entre los nobles, Ray se empieza a pensar que le interesan tanto el chico como el espíritu que jamás se mostró, más tarde vemos al prota huyendo con las tropas aéreas detrás, y tras un par de halagos de parte de Celia sobre lo fuerte y rápido que se había vuelto, decide bajar a los callejones en vez de correr por los tejados, para intentar perder de vista a los jinetes del grifo, tras esto le pide a Isia que siga de acuerdo al plan, ya que él se encargará de hacer de señuelo mientras ambas chicas salen de la ciudad, uno de los jinetes ve salir al prota del callejón, pero esta vez sin la chica, así que pide refuerzos con una bengala, una vez pasado esto, empiezan a dispararle con tanques mágicos, y vemos que también lo siguen soldados montados a caballo por el suelo, así que el prota decide bajar de los tejados, y deja fuera de combate con un par de golpes a todos los guardias del suelo, pero hacia él se aproximan muchos más, los cuales siguen la estrategia de no dejarle descansar hasta desgastarlo, el prota piensa que las cosas se ponen mucho más difíciles al no poder matar a nadie, hasta que finalmente aparece Alfred, el cual le pide al resto de soldados que se mantengan al margen, ya que podrían salir muy heridos, tras esto empieza un intercambio de golpes entre la espada del caballero y los cuchillos del prota, ambos reconocen la fuerza del otro, y empieza un combate muy justo y bastante nivelado, en el que ambos demuestran sus grandes habilidades, sorprendiendo al resto de soldados, Alfred le pregunta que por qué no le apunta con sus cuchillos, y piensa que lo está subestimando, así que levanta su espada y lanza un poderoso ataque de energía a través de ella, el cual deja destrozada toda la calle sin rastros del prota, uno de los soldados le pregunta dónde está, y Alfred contesta que si su ataque le consiguió dar no quedaría nada de él, pero no sintió el impacto y no hay indicios de que posiblemente huyó, tras esto pide que registren el área por si acaso y que busquen a Celia, más tarde de nuevo con los nobles, vemos a Reise observando una tormenta que está por llegar, y por otro lado a Celia junto a Isha esperando al prota encima de una pequeña montaña, tras esto él llega y la chica, al emocionarse e ir hacia él, se tropieza y cae sobre el pecho del prota, el cual la sostiene antes de que se haga daño, tras agradecer la ayuda al espíritu, propone empezar su viaje lejos de allí, y después un pequeño momento en el que Celia piensa en si su padre estará bien, y se alegra de que el prota le haya salvado, en ese momento el espíritu siente un poderoso maná que se aproxima, y a lo lejos son rodeados con unos gigantescos pilares a la luz de colores que se elevan hasta el cielo, tras esto Aisha se sorprende y pide ayuda al prota para que lo salve, y ahí acaba el anime, pero vemos una escena post créditos, en la que vemos a dos chicas y a un chico, los cuales parecen estar perdidos, ya que no saben dónde están ni cómo han llegado allí, y después de que la chica de pelo negro mire su teléfono, y darse cuenta de que no tiene señal, aparece un hombre musculoso y muy grande, un rato más tarde vemos como este hombre junto a otros, meten a los chicos en un carro como si fueran esclavos, y vemos al prota entre ellos, pero todo esto es muy raro, ya que los chicos de la tierra hablaban en japonés, mientras que los del mundo mágico hablaban en reversa, y el prota le dice al conductor del carro, que uno de los guardias llevaba un objeto, mientras mostraba el teléfono de la chica, tras esto al escuchar el idioma de los jóvenes que están siendo raptados, se da cuenta de que es japonés, y nada más reconocer el idioma, ataca a los hombres sin piedad ninguna, llegando a matar incluso a cortar las extremidades de varios de ellos, y tras rescatarlos, los jóvenes se dan cuenta de que el chico también habla japonés, y le dicen que no estaban ellos solos, así que cuando van por la última chica, el prota rompe con su arte espiritual a la cerradura, y al verla le vienen recuerdos de la promesa que hizo en su pasado, tras esto la chica se presenta como Miyaru Ayase, su amiga de la infancia, y así termina el anime, y si llegaste hasta esta parte del video, comenta la palabra secreta que esta vez era magia, ya que así yo te daré corazón, ya que eres de las pocas personas que llegaste a esta parte del video, y también no te olvides de dejar like, y romper el botón de suscribirse, y activar la campanita que es súper importante, así que dicho esto, recuerden que pueden comentarme que anime quieren que resuma para el próximo video, ya que siempre los leo a todos, y sin más que decirles, Piña Coladasat se despide.